Como esta barra acá, esto acá, no revienta nada, ¿no? Ok, perfecto. Saben verga si streame el play, yo le dije. Yo le dije, esa bala está fina, mae. Eso sí, que ustedes lo pusieran en el trabajo si es descarado, hijo de puta. Eso fue de dos meses, vi otro capítulo. O sea, no se lo terminó, lo que le quedaba de ver. Madre, quiero comprobar algo. Si yo pongo esto en calidad, le voy a aplicar. Ah, no, en calidad también pasa. Aquí yo lo estoy tapando, pero vea el árbol de ahí al fondo. Este, bueno, también pasa con los árboles de la derecha. Madre, se ven horribles, weón. No sé qué, asumo que utilizan FCR, weón, porque seas tan carepecha, weón. Madre, sí. A 60, total, si se va a ver igual. Me faltaban cuatro y vi dos. Ah, los demás los veré en mi casa, ya, como tuvo que haber visto el resto, pero bueno. Eh, continuar, démoslo a ver qué. Capítulo 2. Todos los capítulos inician así. Al parido le bajaron 10 rojos más alto, pero di playo, dígale que se lo bajen. Se ya lo... Ah, bueno, no. Usted ya hizo el pago completo. Madre, sí, pero si este juego se le buggeaba también o no. Tipo, madre, ya han habido como cuatro o cinco veces que, madre, le doy como para interactuar con algo y el hijueputa sale con esta misma pose, weón. Como por un segundo, cambia la escena completamente, sale la bicha con la pose esta y luego vuelve a lo normal. No. Ah. Que picha. Que mierda, madre. Que cagado. Capítulo 2, penumbra. Se ha justificado que haga series en la chamba. ¿Cómo lo justifica? Si. ¿Qué? ¿Qué diablos está sucediendo? Bueno, no parece que la llamada no era una gran cosa, parece que es importante para ti. ¿Rewind time? Como dijo el Will Smith. Ojalá. Mi jefe se supone que llegaba a las 4 o son las 6 y no ha llegado. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué? Fortnite, como dijo el Will Smith. Me dijeron que tenía que pagar lo que se estipuló al principio. Es que no sé, man. No sé qué se podría hacer en esa situación, man. ¿Y ya qué? ¿Ya lo pagó? Ya no hay nada que hacer. ¿Qué puedo hacer irresponsable? No, playa. No, estoy solo... Realmente feliz que estás aquí conmigo. Y tu mamá. Entonces, ¿y las drogas? Sorry, ¿qué hablábamos? ¿Alguien mencionó una llamada de teléfono? Mmm, sí. También estaba sorprendida. No sabía... Tengo que responder un mensaje. Man, que hijueputa. What's up? Man, déjame poner el código. Tengo una oficina sola y más le vale a cada persona aquí que no me ponga a chambear. Más le vale. Dice el hijueputa. Fuera en un restaurante gay. Vean, el juego es gay en general. Literalmente. Esta cara se queda más o menos. Más de once, doce. Igual que estos últimos días, más de lo más seguro. Por ahí. La gente todavía respondió a sus teléfono. Es divertida, mamá. Y sí, no fue un gran problema. Fue solo de la publicación. Exacto. Tu libro. El libro secreto. Estoy tan orgullosa de mi chica. La publicación siempre es un esfuerzo difícil. Gracias, mamá. No. No one going to take our order? It's been, like, a few minutes. Have you ever had a food service job, like, ever? I can go ask what the hold-up is, Yasmin. No sweat. See? That is so thoughtful of you, Maxine. No need. The whole place could use a facelift, to be honest. Come on, Yasmin. You don't have anywhere else to be. I need to ask Sophie about God. Where do I even start? Entiendo que ese es el... Sigue siendo después de cuando lo mataron en la otra realidad, no? Supongo. What is that? Two people. Ah,bowsic. Tyratax. Oh, shit. Dude. Your nose. It's fine. Just a nosebleed. Uh. Back a. un segundo vieja insípida como que vieja insípida el pueblo decidió, la nueva sopa de Snooping Turtle es redoble de tambores por favor, sopa de cacahuate de Senegal los mensajes con Chloe siguen siendo los mismos no me acuerdo donde había quedado los mensajes con esta madre, con Sophie si quieres ver esa excepción en 4k puedes acompañarnos a cenar esta noche ah vea, esto me acuerdo de haber leído lo de 5000 km a distancia después voy a aprender nuevas técnicas de vacío cambié el fondo también por cierto de vacío para probarlas con mis padres pongo en el start tecnológico súper rápido mi libro está terminado, no tengo más que hacer aparte de mis clases digo quiero ir a fotografiar en un lugar abandonado pero no ahhh, ok nos vemos hoy no se que, trato hecho una y 30 llegaré, una y media quieres que te lleve algo, tu personalidad ganadora o bueno, no se que acabo de llegar al patio norte en el lugar de siempre, te veo pronto no es precisamente el día más cálido de diciembre avísame si llegas no me importa pero ya sabes cómo es mi mamá con la puntualidad no hay problema si no puedes tonto trabajar ahorita debería estar estudiando PHP tonto trabajar ahorita dice el hijo de puta como si estuviera trabajando es que que poca vergüenza la de este hijo de puta estoy probando con este nuevo número que alguien me dio y buen día sé que lo tuyo no son las mañanas así que no me tienes que contestar solo que estoy emocionado por nuestra cita supongo que estás ocupada escríbeme cuando puedas me estoy cansando la chamba me está matando con razón estaba planteándose comprar una rogala allá para cuando están en el brete para farmear como dijo usted cantinera ah ok en el vídeo comediante y amante de la música en vivo creo que me enamoré sedante de cine de tercer año mira eso no lo he visto profesora de no ficción creativa mentora de Safi autora de la si la carretera si la carretera me toma por esposa esa soy yo está mal sedante de posgrado especialista en poesía sedante y jala ya si está en navegador es probablemente por eso más sedante y funciona como el mismísimo culo en navegador todo esto creo que dice lo mismo otra vez no vea el diario y sigue siendo igual esa estúpida de Loreta se cree que es un Geraldo que universitario hace tanto por conseguir una exclusiva tal vez debí quedarme callada aunque podría merecer la pena un enfrentamiento entre Vi y Loreta entre Bin, perdón, y Loreta Ben sigue actuando de forma muy sospechosa podría haber algo ahí el diario sigue siendo el mismo aunque sea otra realidad fotografiar ahora es el piso que raro como lo dijo que logré tomarle una fotografía espontánea a Safi será el logro más memorable de mi vida yo no les puedo decir nada con vida porque salen con vida ahí si, es safer, si muy buena nada más eso es lo mío el año el 18 sale el DLC de la ISA yo no había visto que ese multijugador era solo para PC aparentemente no sale no sale para consola también es que creo que los ports de consola de la vara solamente los lleva no los hace Edmund o bueno, Nicalis creo que es Nicalis la empresa creo que siempre han sido por terceros, supongo el 15 empieza el buen fin ¿qué pasa el 15? eres más dulce que un pastel de chocolate eres como el café me mantienes el río toda la noche Dios mío qué mierda de frases tienes mapa porque me perdí en tus ojos cagadón no sabía a playas aparentemente solo sale en PC así se llama el fin de semana de ofertas y cae el aguinaldo a la puta ese 15 ya les cae el aguinaldo a ustedes vealas en inglés Dios mío qué frase de mierda también en inglés mierda de frases pero yo la mejoraría pero ya soy decente pero trabajar en el gobierno a la puta no, yo creo que aquí aunque usted trabaje en el gobierno el aguinaldo no cae hasta la primera semana de diciembre bueno, como mínimo tipo, creo que la fecha máxima del aguinaldo es el 20 de diciembre se enojó la luz el aguinaldo ¿Qué? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Arregad? ¿ Bolíves? ¿1? ¿Verdad? ¿Algo? ¿Horrlado? ¿Verdad? ¿Yo quiero Kirk ¿Verdad? ¿Por qué ads resonated cuando van ¡Ay, mamá! Se supiera. ¡Ay, mamá! Puro abaco, eso sí, mi puta. Debería volver al trabajo. Saca el teléfono. Pichazo, está trabajando. Lo malo es que siempre pagan las dos quincenas juntas. O sea, no me voy a medir y me voy a quedar pobre. No, no. Con el aguinaldo, playo. Con el aguinaldo se va a quedar pobre. ¿De qué hablas? Usted sabe perfectamente, hijo de puta. No se haga. No se haga el que trabaja ahora. Los albañiles, albañiles que ganan el salario mínimo, trabajan como yo. La unión albañil, puta no sé hablar, ni un albañil construyendo un putero. Lo hizo usted, que ahorita conocen. ¿Pero decir que está completamente cerrado? Sí, hay tape de policía alrededor y todo. ¿No la nebula se cerró como una década hace? Sí, pero la gente se rompió en... Para alternar... Presiónale uno, decía. Sí, esto es definitivamente la fuente del hum. Y en esta realidad no está Safi. Estoy de vuelta, ¿no? Sí, ya solo está la mamá. Esto es tan... ...fucking... ...crazy. De mañana. De alguna manera no he dormido casi nada. Imagino que tú tampoco dormiste mucho. Tengo cita con... Espero tomar el tipo de hablar conmigo en la FA. Lo necesitaba. Hay algo más. Pero no sé si se llama ni idea hablarlo por mensaje. Podemos perderlo más tarde. Safi, Safi. Pienso que debemos hablar. ¿Qué? ¿Quieres mandarme un mensaje? Se acosase lo que quiere. Sigues pensando en Safi, ¿verdad? Como todos. ¿Qué? Nunca se han cortado un huevo. Ay, no. Sepa que mínimo, 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 mínimo... ...le vas a tener que... ¿Qué más? Hay que amputar el huevo. Suena raro decir... ...amputación de huevo. Pero ella no entiende. Max. You're here. I'm here. Surprise. You're good? I'm okay. You really cheered me up earlier. Happy to lend out my comedic stylings to girls in need. Thanks. Are you here for... We already talked in her office. She seems to be doing... ...you know... ...bad. God knows. I offered her free coffee for as long as she wants it. I got to get back to it. Don't forget I'm here for you, okay? Thanks, Amanda. No. Tony, I love it. I do. Tony, I love it. I do. I do. It's as thoughtful as ever. No. No buts. Only... I know. If you send me a gift... ...it means you won't be coming this year either. Krempus isn't unsettling. It's fun. But... Honestly, I wanted you to finally meet Safi and Max. You love them. Right. Next year for sure. And... ...thank you again for the gift, honey. I mean... I'll be back, babe. Whoa. Am I hearing stuff from that other world? I didn't see Moses and the snapping turtle though. This makes no sense. I hate that they canceled Krampus for one dead student. Jesus Christ, bro. Yes, he's a chupichome. I'm very good at what I understand. Just the death rates on college campus. Oh, hi, Ms. Caulfield. I'm sorry for your loss. Huh? You were close to Safi. Right? Oh. Yeah. Thanks. I appreciate it. You're sorry for your loss. No, no. Eh? Eh? Lo de Jordi o'ynzo. Que se le... ...se le murió el papá, no? Hi, Yasmin. No estaba planeando venir, pero no me pude ayudar, ¿no? Safi y yo teníamos la comida aquí toda la semana. Una comida terrible. Pero está cerca. De todas formas. Cuidado. No lo escucho ni picha. Lo siento, Maxine. Estoy todo tapada. Ok. Es que si me pongo serio, me pongo triste yo. Entendible. Acá están otras frases. Ah, las normales. Ah, no. Ah, la puta. Ahora estoy de primero. Te han dicho que tienes los ojos de fuego porque cuando me miras me quedamos por dentro y por fuera. Jacob, apúntese a ese y se le dice a la mamá cuando la vuelva a verme. Es como el café, me mantienes aquí toda la noche. A ver si las otras sí son las mismas. Ok. ¿Qué hago? Cambié realidad otra vez, supongo. Bueno, espere. ¿Hay algo más acá? Está la Safi con... Con la mamá acá. Mejorada. Mejorada. Seguro que mejorada es la palabra que quiero usar. Pregúnteselo de verdad, mamá. Es... 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 Ella. Es... 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 que, yo no sé, con un cuerno y medio, que parecen a Jacob. ¿No? 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 Estoy en la sala, hermano. No estoy realmente en el mood de estar en fotos de mi carro todo el día. Sí, perdón. Está bien, Rodney. Ella se ha ido. Se ha visto completo. A ver... Oh, no. No le puedo preguntar a Sama de quién se la lleva. Hey, Lola. Tengo una especie de pregunta extra. ¿Tienes preguntas no extrañas? Ocasionalmente. En un año de descanso. ¿El año todo o solo el 29 de febrero? Ahora, ¿quién está preguntando preguntas extrañas? Bien, acuérdate. ¿Qué es la pregunta? ¿Tienes alguna escuelas que van a perder? ¡Guau! Um... Esa es una pregunta extremadamente específica. Y no creo que la respuesta es... Ah, no. Pegó un tirón ahorita. No sé si... Es que en YouTube no me sale si la... Si va bien o mal. Es que esa la ha cagado, güey. Tipo, en YouTube yo no puedo ver el bitrate. En YouTube me sale que... Vea. Voy a enseñar. Eso es lo que me sale en YouTube, nada más. No puedo ver a cuánto bitrate va ni nada, pero... Me sale que... Todo está normal. Es que no, no me sale nada raro. Ni idea. Si pego un tironcillo ahorita. El de Twitch. El de Twitch si puedo ver. Pero es que con este... Con esta vara yo no puedo ver. ¿Esto qué es? Hombre, eso me habría... Otra mierda, man. Quité. ¿Qué es esto? No, no me tocan las bolas. Tienen que pagar YouTube Premium. Este, man, ya tiene YouTube Premium. Yo creo que uno no puede ver las stats con esta vara, man. Pero, ¿sabes? ¿Ya ahorita va bien o no? No, no, no. Va pegadísimo. Si desde Twitch y va bien. A ver si me pongo yo el directo de este. A ver. Si, metas en YouTube. A ver, Tamarín. A ver si este también le sale pegado. A ver. Si, metas en YouTube. A ver. Ah, ya vi, sí. Como... Sí, sí, sí. Como que va raro, miren. Qué putas. Y volver un toque. Voy a dejar que termine con esta cinemática. O no. Si, a Tamarín también le va malo. Voy a iniciar directamente ya. A ver, apague y volví a prender. Por la lluvia. Por la lluvia. Pero entonces, ¿por qué en Twitch va bien? De estar lloviendo en estados. A ver. 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 Si, parece que ya va bien. Ahora sí. Ahora. Ok. Está bueno. Si vuelve a ir malo. Lo que sea. Me avisa. Tamarín. Estufa también. Gracias por los retweets. Madre. ¿Puedo quitarme esto? Ya. Ok. Pone raytracing. No tengo para raytracing. Playa. Eh. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Investigar el cráneo de la vaca. No. No tiene. Bueno. A ver. Si y no. Es una vara rara. Eh. ¿Cómo lo puedo explicar? El caso está en que en PC no se lo pusieron. En Play tiene unas. Unos reflejos súper específicos. En un lugar súper específico. Que por algún motivo. Eso sí. Que es en. Es que no sé si usted ya llegó a esa parte. Es una vara rara. Pero son precargados. Tipo. No son en tiempo reales. Es una vara rara madre. Es una vara rarísima. Como. Como lo hicieron. Pero no. Tipo. En términos. De raytracing. De verdad. No lo tienen. Mi metáfora. No pasa eso. No pasa que en metáfora. Hola Sophie. ¿Dónde putas vio eso? Ah. En la otra realidad. No. Mamando. Ah. Pero cómo pasa una mierda de una realidad a otra. Estoy bien por dicha Sophie. Sé que tal. Cómo me la ayuda. Bueno. Voy a tomar prestada. Si me permite. Madre. Pero se metió esa mierda entre el culo. ¿Dónde putas quedó? Qué putas. Ahora me cambio de realidad. Me enferma. Me va a dar un hijo de puta grisima. Es impresionante. Cómo usted lleva enferma. Todo el año. Tipo. Pero exagerado. No ha habido un solo día que no. Ah. No vea. Pierdo la vara. Ayer fui a ver The Substance. Está buena. Cuánto dura. Man. Yo me voy a. Me quería ver en estos días la de. Oiga. Me acabo de subbloquear. Madre. No tengo la escalera. O no me sale en el inventario. Tipo. A ver. Se supone que están en esta realidad. Me acabo de. De buggear. No puedo hacer nada acá. Oiga. Póngalo en la otra realidad. Pero no me salía. Pues yo estoy mamando. Cierra el orto. Tomás. Es como la octava vez que hice esa mierda. Me levanté con la garganta vuelta mierda. Y me aplique la típica de. 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 Jengibre con miel. Supongo. Ah. Ahí está. Ok. Es un multiverso. Qué buen juego. Ok. Sí. Ha acabado. Ok. Sí. Ya me mandé shots de limón y miel. Sí. Bueno. El de limón y miel. El de puta se mandó vodka con limón. Seguro. Semejante. ¿De dónde me suena ese nombre? ¿De dónde me suena ese nombre? Seguro. Eso parece incluso menos probable que los niños de Abraxas. ¿Para que estén juntos? No tiene sentido. ¡F***! Necesito pensar. ¿Qué está pasando? Ya me era navidad. ¿Qué me van a hacer regalar? Ni mierda. Que llegue a acabar con sus respectivas animaciones. Pero yo por eso es que le dan vuelta a usted. Qué linda. Man, usted no se había enojado porque un día le dije que usted era lesbiana. ¡Hue puta! Como siete veces lo puso. Sí, usted se había amputado. Era en San Andreas, me acuerdo. Que usted estaba en negación ese día. Era en un speedrun de San Andreas que usted llegó a decir como algo de una madre. No me acuerdo el qué. Y yo le dije que usted le cuadraba a esa madre. Y se puso en negación madre. Pero supera la defensiva. Se puso toda alterada. Se hubiera estado ahora. Madre, yo dije que estaba viva. Sí, yo dije que eran pareja en el colegio. Sí. ¿Usted qué dice? Usted puso que estaba muerta. Ok. Tenía borracha. Pero no, me da miedo a las mujeres. Seguro, semejante. Cráneo de vaca. Alguien lanzó un cráneo de vaca por la ventanilla del coche de Safi. Habría sido Lucas. ¡Ah! Era el profesor, hijo de puta. Usted dijo que Safi no soportaba a Lucas. Tal vez tenía esperanza si Lucas se desquitó con su coche. Recuerdo que faltaba. Tenía la firma. Moses ha vencido a mayores amigas para años. Y esto es local. Las tradiciones tontas. Lo usual. Se acostumbraba al secretismo de Safi. Aparentemente es normal para ella como lo es para mí. Dijo que Safi no soportaba a Lucas. Esa noche Moses y yo encontramos el cuerpo de Safi. Llamó al 911. Nos interrogaron por horas. Habíamos empezado a hablar de ella entre nosotros. Saldremos de esto juntos. A mí tampoco. Solo las odio. No me sorprende, ma, viendo la clase de mensajes que usted ha puesto acá. Te busco para ver si sabes algo de Moses. Me dices, por favor, he estado muy ausente los últimos días y me preocupa. ¿También lo va a matar a ese madre o qué? Necesita tiempo. Yo salí para Halloween y vi un montón de cosas que vio. Tiene paciencia. Eventualmente se aburrirá. Tal vez tengas razón, pero no es bueno guardarse todo eso. ¿Sabes? Sí, lo sé. Si me da miedo, llegan, hacen daño y se van. Conejitas a todo bailar. ¿Pero qué esperan Halloween? Literalmente, madre. Halloween es como... Vean, si ustedes tienen... Esas sí me gustan. Si ustedes tienen novia o lo que sea. Madre, Halloween es como la fecha en la que... Yo creo que en la que más relaciones terminan o en la que más gente es infiel. Pero al chile, de las que más... De las fechas en las que más vienen de fijo. Es exagerada esa mierda. Y otras que solo traían dos trapos, literal. Y saber que esa es la novia de alguien, ¿no? Lo más seguro. Qué duro ese hijo de puta, hombre. Qué desarrollo de personaje le van a dar a esa madre. Ok. Están jugando a Gwynn Hunter, también. Ella estaba actuando bastante odio, antes. Dale más suerte. Me pude caer y empezar a preguntar preguntas. Con Lucas, Gwynn... Ok. Y bien. Todos del mundo vivo. No tijerete sin mi Mike Playa es que como se Como se Por que Casi lo olvido de lanzar el refrigerador Y te daré un par de días El pan un poco más Juro que no se echará a perder Con mucho gusto Habían tipos como de Ghostface que se quitaban la máscara y eran tremenda mierda Más de un susto se llevó como La del Pokémon Ghostface la suez Juan Carlos Boque de 31 minutos Playa yo veo lo que usted dejó ir Jacob Se da cuenta man Aquí no hay nada en el mundo sin vida En el mundo con vida perdón La prima se dio uno de esos Y verga pobre Pecado madre Lo que tiene Halloween también supongo Más de un susto se puede llevar Realmente perdí una gran oportunidad No Playa Se pegó la pechada del siglo Pero Playa Pero fuerte Fuerte además Se mandó la cagada del año Pero es parte de eso supongo Nadie lo tiene idiota Yo bien que le dije Hijo de puta Dígale Pero no Usted no quiso Yo le dije Y se lo repetí durante semanas Dígale Pues escogió no decirle Y luego Empezó a hablar con otra madre Y yo de nuevo le dije Playa Dígale ¿Y qué hizo? No le dijo Y era como terminó el asunto Y fue puta Para variar Para que usted se dé cuenta La otra está pendeja No, no Con las dos Usted tuvo que haber dicho Las varas claras Usted le llega a decir A la maesa Aclaro lo que usted quiere Y mae No le hubiera pasado Tal estupidez Se lo aseguro Como si estuviera tratando De leerme la mente ¿Podría hacerlo? No ¿Qué le pasó? ¿Por qué asustó tanto? ¿Por qué asustó tanto? ¿Por qué asustó tanto? ¿Por qué asustó tanto? There are a few people For instance Who I might hesitate Getting Workday Slosh In front of You, Miss Caulfield Are not one of them Thanks I'm flattered Join me How many of those Do you have? Uh, just don't check The recycling Puta, saber ¿Cuánto se ha mandado Este mae? El mae tiene culpa Sofi, Sofi, Sofi Everything is about Sofi nowadays This Isn't about Sofi Max This It's about You and me Right Come on Elicit day drinking With your co-workers Is Sexy Be sexy Max Bien Perdón También Si decirle a una Que me gustaba Se me hizo imposible Decirle a la otra Que solo quería Cogérmelas Como subir 100 niveles Playo De una forma u otra Usted tiene que trabajar En eso Hijo de puta Porque si no Eso lo va a pasar Repitiéndose Si usted ni siquiera Es capaz de expresar Cómo se siente Playo Usted es mae cagadón Pero final Ven eco Playo Se va a marcar Se va a marcar La run del virgen La David Barr Playo Se va a marcar Esa Y no es plan Todos hacen daño Pero el alcohol Nunca te dejará Cagadón No lo entiendes En realidad Gané ¿Por qué? Que se yo Ser sexy No sé quién Ah Esta acción Tendrá consecuencias Me cago En la grandísima Mierda Puta Soy Richtofen ¿Estás seguro Que Richtofen Ganó? Measuring Sexiness With Imaginary Points Not sexy Minus Five Sexy Points To me Entonces ¿Deberíamos Estar En los Tracos Que Es donde Todos los 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 ¿De qué te gustaron? ¿Qué tal tú? ¿Dónde te bebiste? En el riesgo de romper mi reputación rígida. Tengo que admitirme, no era mucho de una bebida hasta que me quedé aquí. ¿Viste a Caledon para... ...theater, ¿verdad? ¡Hasta en uno! ¡No sabes que eres Vinlore! Estoy impresionante. ¿Qué le pasa esto de la puta? Sí, ellos lo hacen. Interesante, ¿verdad? ¿Qué le pasa esto de la puta? En realidad, realmente necesitaba eso. Gracias. Compartiendo es cuidadoso. Qué mierda más rara que lo venga. Y este tipo tengo que hablar en el mundo vivo. O sea, en este. El malo está acá. Bueno, será que el motivo por el que este juego va tan mal es que está cargando las dos instancias de la madera al mismo tiempo. Porque yo no sé qué tanto se nota en el directo, pero este juego claramente no va ni siquiera a 1080. Pero yo sí que no puedo ver aquí. Vamos a dar una mancha de café. Estoy en tiempo de grado con ansiedad. Pues puta descripción. Qué rico un café y más allá casi uno, ¿no? Digo yo. O es de la gente que solo café de afuera, toma. Ya tomé demasiado. ¿Y cuándo la he tenido eso? Nunca. Y creo que Lucas tiene un hábito de trabajar por el café. Nunca. Entonces, ¿cuál es el momento? Sí, sí, sí. Estoy bien. Solo esperando a Lucas Calminero para lograr mi final. Bueno, ok. Pero nos volvamos literalmente ayer. Tu historia era de 40 páginas. 48. Porque otra hora hay que cambiar de prioridad. Que puta estatua. Que puta estatua. No se escucha ni verga. No se escucha ni verga. Ay, ¿por qué? ¿Por qué se acomoda la cámara si se escucha más? No se escucha! No se escuchaba. Porque muchas veces lo escuchaban. ¡Ah! Que asco. Ah, ¡eh! Esa es para mi amada. Esa es. Esa es la madera. Esa es. Si pensé que en algún lugar en la vida real pasó eso, madre, que algún hijo de puta se cagó en el lavamanes. ¿Amanda? Es el Luca, ¿no? Sí. Para nada sospechoso. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad algo? De hecho, yo... Catherine, me quedo en un hora. No, solo... Ponlo a Robby. Oh, claro. Solo la gente... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo puedes decir...? Whoa. Adds a whole new meaning to nuclear family. If Lucas has it out for Safi, there might be something incriminating in that case. Is that an email? Dated December 5th. That's when Safi's car was vandalized. I need to get in that briefcase. Habla con Lucas en el mundo muerto en la facultad. Ok. Yo me cago en que los esteroides hagan tanto daño. Ojalá fueran acá bien sanos. En mi plan. Aprenda a comer, man. Y no coma mierda. Para que vea cómo le va bien. La cagada es que eso sí está complicado. Y sí lleva su rato, pero... ¿Qué queda, man? Imposible. Es que es a la vara playa. Ya perdí. O... O... Vaya más al gimnasio. Una de dos. Vaya más y haga más. Esa es la única alternativa a comer mierda. Esa es la única alternativa a comer mierda. Hey. Bye. Lucas. Max. It's... Been a hard day. How are you feeling? I'm feeling... A lot of stuff. All... Tangled together. It's... Hard to parse. When my dad passed? Well... Grief is an easy country to get lost in. No matter how many times you visit. No matter how many times you visit. No matter how many times you visit. Regúlese un poco, man. Have you seen the standee they put up with me? Well... Can't say half. How can I eat so much food fast? I don't know. I'll say to the people. I'll try to regulate myself, man. Because if I start to ask that, it's too bad. The standards are excellent. They have really declined over the years. We've had a lot of mediocre visitors. Yikes. This dude can't talk. How am I gonna get that here? Years, and years, and years. People still love the characters. Oh, crap. I forgot. What time is it? I have to go. Give something to Moses. Before his class. Good luck with the book expo. There is a title for me. It's too small. Why it is real hard. You can use me. One of 5, 1五, 1,5. If we talk the rest is much more. Dos of 5. You really wanna hear something. At first. Look at you. Semejante, hijo de puta. Deja todas las tareas para lo último. ¿Qué espera de las comidas? Hijo de puta, de fijo no come con tal de no hacer comida. A ver, el otro no va a distraerlo. Hay que vandalizar esta vara de alguna forma. De fijo es como algo de la otra realidad. Si, hay que estar abierta a la otra realidad. ¿Puedes darme un segundo? Probablemente un minuto y medio no va a descargar el edificio con mi presencia. Dejadme todo detrás, profesor. No necesitas materiales de universidad. Sí, pero necesito mis autos de coche, si quieres que me quede el campus, ¿no? ¿No creo? No necesitas regresar a Caledon property antes de la reunión, bajo la ley de la ley. Sé cómo funciona esto. No necesitas leer mi mis derechos. Solo hacer mi trabajo, profesor. Eso va a pasar muy bien en Nuremberg. Esto es loco. Esto es loco. Ya le dije a Yasmeen que nada de esto es verdad. Ella sabe que es loco. Wow. Creo que algo de mierda está aquí, también. Pero al menos... ¡Yish! Me wonder what that was about. Me va a alimentar 100% de licuados de proteína. ¡Hala, puta! Nutritivo, ¿ah? Muitas comidas del día de hoy sí han sido afuera. Tal vez sí. Playo, lo que yo le estoy diciendo es que, madre, una o dos veces por semana, madre, ok. Hasta, vea, igual, incluso si es todas las semanas, una o dos veces, madre, capaz de estar en toque pasado. No mucho, pero algo, ¿me entiende? Pero Playo, ¿usted cuántas veces a la semana come afuera? De los tacos de carnitas tan ricos. No digo que esté bueno o esté malo, pero Playo es mucho. El mucho, madre. Me va a ver, madre. Cuatro días seguidos. Playo, ¿y luego usted se queja de que la cuenta de la tarjeta de crédito no baja? Ah, hue puta, normal que no baje, huevón. Oiga, ¿lo que usted se está gastando en comida? Digo, ¿cuánto es así de promedio por plato? Estamos en bulk, no hay al gimnasio en dos semanas. Playo, madre, es que no. Es que, madre, sí no se puede, huevón. Y es lo que le digo, Playo, si usted quiere comer así, ok, pero tendría que ir más al gimnasio. Sí, pues si va a comer tan de la mierda, tiene que ir y hacer el doble de lo que está haciendo ahorita. Si no, no le queda de otra, huevón. Pero si está vacío hoy, si está vacío hoy, Jim, porque de repente habla como el retrasado. Así se dice, hoy Jim, mañana Jim. Tanto curioso, los posters, ¿sabes qué tiene? Soy pendejo y ya, usted es pendejo y ya está, Playo. Así de simple se la dejo. You would never do what, Gwen? What is this about? ¿Quieres encargarte de regar mis plantas? Algunas de estas pequeñas ya van y floreciendo y no quiero que Callehan acabe con ellas. Es un trago. Gwen canceló sus reuniones a mesas con Safi? ¿Por qué? Está con Safi está tachada. Todas las demás están, curiosamente. Pero antes de que él me diera a mí estaba parado en un sofá en la sala de los Abraxas gritando un monólogo. Con una corona dorada en su cabello oscuro. Todo el mundo se dirige a él como si fuera un rey. Y en ese momento pensé, estoy bien jodido. ¿Qué? ¿Qué manera irse por todo lo alto? Esto es su mejor escrito del semestre. Madre, pero semejante mierdón. Está por debajo del límite de 500 palabras. No, y muy por debajo del límite. Madre, ¿qué es ese mierdón de...? No esperaba que me pidiera ser su asistente en Astronomía 101. Digo, ni siquiera he tomado una clase de Astronomía en mi vida. Pero luego me dice, te lejé a ti porque puedes con todo... ¿Pero qué se supone que es esto? ¿Qué son estos ensayos? ¿O qué? Mierdón, miradón. Si te escuchas tus calls, ¡pip! ¡Pip! y el teléfono se llena de la hoja ¿Qué está pasando? Babe, pese a la teléfono Yo seguro que es más que lo que es Juste, vayamos a casa, ¿ok? Vamos a ver esto Ok Um, Dr. Hunter? This is David, de Intro to Nonfiction Oh my God, an answering machine As I live and breathe Que puta, callate, Max I just wanted to check off and see if you're alright I mean, I'm here, you're fine, but I don't know, we're all kind of worried Ok, um, bye Y el último Dr. Hunter And now I'm sure you've checked your mailbox And the contents and clothes dead end Please understand, this is a courtesy From one working woman to another I don't want you to hear Excuse me or laugh I'll have to ask you to leave campus Until we can get this whole thing sorted out Good day Almost a full cup of coffee Gwen must have just sat down to drink it No me acuerdo Estoy en el mundo Estoy en el mundo en el que la madre está viva A ver, en el mundo muerto Cómo cambia todo, eh? Cómo cambia todo, eh? De Zafi para algo de esto Es por permitirme presentar una pieza de memorias en verso Estoy realmente inmerso en la poesía este semestre Y estoy considerando hacerla el foco de mi escritura creativa Sin embargo, tengo una pregunta ¿Qué significa exactamente la observación de... De que tu voz no parece ser la tuya? Te escribo con gusto Tus memorias en verso tienen una técnica impresionante Eres pendiente No, bueno La mayoría de la gente suena como disco rollado al escribir quinquetos Pero la voz suena menos como tú Y más como si estuvieras imitando a los poetas clásicos Pregúntate a ti misma Cómo podrías apoderarte De tus palabras de una forma más natural Mierda, ¿dónde puede amar? En búsqueda de manuscritos completos de poetas que inicien sus carreras En búsqueda de manuscritos completos de poetas que inicien sus carreras Ok Este es aquel libro Que tiene el mensaje aquel Bueno, aquel Hola, el rati, supongo Será, ¿no? El otro mal que estaban diciendo ¿Viste, Safi, en tu grupo de poesía el viernes en la noche durante el fin de semana? Si, si, se veía distraída Mencionó haber recibido alguna noticia Puntos de respuestas en este libro Y regreso a la biblioteca No quiero que nadie se entere de lo que estoy investigando De que estoy investigando, perdón Gracias, estoy en eterna aula contigo DGH La doctora Gwen Hunter, ¿no? Algo así Ya, Safi, pues, decía el viernes y el domingo para tomar café Se veía bien contenta No mencionó que hubiera noticias Por lo menos no que yo haya escuchado Está todo bien Todo esto funciona como que Todo esto como que me está incomodando RL415 Que verga significar eso, mamá Porque casi no se escucha el puta teléfono ¿Por qué casi no se escucha el puta teléfono? I'll see you just after again You should get the call from Finlaker today Hey, babes Just checking in on my favorite workaholic Who won't take a single bereavement day Love you Take care of yourself, okay? I'll see you tonight I'll see you tonight No, 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 no 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 te culpo. Suspechoso, cuanto menos. ¿Qué puto se supone que es esto? ¿Es un culo o qué delga es? Sí, ¿no? Entiendo. Bueno, no sé. ¿Por qué no he tradido historias de viaje con Gwen antes de todo esto? ¿Qué puto se supone que es un zorro esto? Es como un sticker de bumper que evolucionó a un bookend. ¿Qué puto se supone que es esto? ¿Se meten a mi choza? Bueno, en el cielo raso. No, no, espera. Volver a tomar así. Pero, fotón. Ficción, non-fiction, poesía, play. Un montón de escenas. ¿Hay algo que Gwen no lee? Jodo feo. Esos bichos son horribles. Nadie ve cómo se ven en persona. Los hijueputa son facings. Eso debe haber sido una llamada con María en el frío. Gwen incluso planeó un tiempo para seguir. Se me botó a ver, no me lo puedo ver. Los putos frantos no muertos. Gritan asqueroso. Yo creo que los de acá nunca los he escuchado hacer un despiche. Digo, de... Ah, bueno, no, mentira, sí. Cuando se agarran entre ellos. Sí, sí, sí. Da un... Madre, no sé, esos... Y huelen, madre. Esos bichos huelen, pero a pura mierda, madre. Es exagerado. Hace cuatro años. Y no hay nada que me pueda llevar acá. Yo pensé que aquí iba a haber algo para... Para... ¿Cómo se llama? Para la vara esta de la... ¿Qué me hace falta? ¿Qué hay en uno que no está en el otro? Ah, y hay un libro que no vi creo. Ah, no, este sí lo es. Los cines, el sismo, ¿no? María. No, pero ese ya lo había visto. Fíjense, no hay nada más, ¿no? A ver. Siento que tiene que ver algo con... Con ese armario, no sé. Live fast, he does. Dijo la madre. Ah, bueno, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ma, esa vara sí que me imputa, lobo. Es que les cuesta esperarse que uno termine de leer para... Para decir la vara, ma. Para hablar conmigo la semana pasada. Hablé con mi editor durante el fin de semana sobre las inquietudes que mencionaste. ¿Está de acuerdo en que debemos tomar algunas medidas? Ya comenzamos con el proceso para retirar el proyecto de Safi y todas las hijas de las que nos hablamos. Sé que este no es el resultado que deseábamos exactamente, pero aprecio, ¿verdad? Esto fue lo que le dijeron. Sí, bueno, nuestra llamada del viernes es el asunto. Sea rápido, fue puta. Si le te da la pena, se abrí la vara y ya están en esa picha. Para María, es este otro. Pongo contacto contigo para ver seguimiento a nuestra conversación del viernes. Te solté una bomba. Solo quisiera saber si has tenido tiempo para discutir mis preocupaciones con tu superior. Estas e-mails son de mucho atrás. Como, antes de que Safi sabía que ella quería ser un poeta. Ok, si no, estos otros ya no era solo este primero. Pensaba que Gwen ayudó a Safi a establecer esto en el primer lugar. Si los imprimió a la hijueputa. Ahí, vámonos. Todavía necesito encontrar algo para... Lucas tendrá que trabajar por el café. Ah, le puedo tirar un café, ¿no? Supongo, a la hora de eso. Hue puta, ¿por qué se fue hasta abajo hasta ahora? Uh, pegó, pegó un lagazo todo, suave. Ya. Ya. Ah. Hola. Se me escucha bien y tal. Pegó un lagazo toda la mierda esta. Se fue a la luz por un segundo. Pero todavía me sale que va mal, güey. Cagadón. Y ahora sí. Parece que ya. Sí, ya se normalizó. Se fue a la luz por un segundo y se apagaron un par de monitores y... El PC como que revienta cuando eso pasa. Pero va a ver que en YouTube no vaya mal. Sí, ya se normalizó. Sí, ya. O sea, que en YouTube es donde se jodió hace un rato. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de Hazel. La vida es una pinga ahí, playa. Es lo que hay, man. Y eso es que usted se da la buena vida, hijueputa. Imagínense los que no. Hoy no tengo cólera. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aunque creo que ya son buenas noches. Pero, madre, ¿cómo le va? ¿Cuándo es otra vez? Shiloh, es pronto. Pero aquí fue puta lluvia playa. Está fuerte, ¿eh? ¿No le puedo pedir un café? Ah, con esto, me bañé. Perdí la racha de dos meses. ¿Su racha de dos meses de qué? ¿O qué? ¿Esto, pero tengo que hacer esta vara en la otra dimensión? Más de un día lloviendo. Acá desde temprano está también, desde mediodía más o menos. Está lloviendo. Capaz un poquito antes. Ah, de no bañarme. Ah, pero se bañó con lluvia. Con lluvia no cuenta, playa. Relajado. ¿Dónde hay putas? Está... Ah, no, sí es en el otro. Ah, no. Qué bueno. Sigo activo, sí, playa. A veces mantiene relajado. Un diablo, güey. Los clásicos son clásicos por una razón. Los cuernos que le pusieron. En todo ese lugar, güey. Oh, Dios mío. ¿Quién haría una cosa así? Alguien debería decirle que era el maldito. Si no onda media calle, güey. De lo que yo es. Y te inunda muerta las malas noticias. Ella regresa. Yo creo que has entregado tu... ... algo a Moses. ¿Mi algo? ¡Cierto! Mi algo. Sí, algo me entregado. Entonces, no para ser el bearer de malas noticias, pero... ... alguien trajo el barco en el nariz en tu libro Expo Standee. ¿Estás serio? Yo simplemente le puse... ¡Vale! Algunos hombres no tienen respeto por las propiedades de otros. Está perfecto. ¡Vale! ¡Vale, puedo tomar una foto! ¡Vale, hijo de puta! En Youtube se cayó el directo O se me cayó el internet en general No tiene que ser en Youtube ¿Se lo pongo? Creo que si se cayó Jue puta mierda esta Voy a tomar otra foto mientras Si se cayó la cochina esta No me deje Voy a grabar de nuevo Ahí ya que se me despicho toda la mierda ¿Yo por qué me metí aquí? Ve a la DMN mira El raspero renovado Ya pusieron la minicun de DMN más En Fortnite creo Tiene este que esta con vida Puedo desbloquear No es nada obvia la madre Hace dos días que no juego lo del play Y esta bueno eso Bueno el lugar para ponerse a pensar O quizás O quizás si el lugar para ponerse a pensar O quizás si el lugar para ponerse a pensar La felicidad posible Veámonos esta noche para discutir la estrategia en la taberna del salón de la fama A las 20 horas Señale donde te puedes estacionar Para que no te vuelvan a multar Tu agente literario no paga Es puta mal pagado Puta mierda Se me hace raro Se me hace raro ¿Por qué llevan los correos electrónicos impresos? ¿En qué año se supone que esta este juego? Como para que lleguen esta hora Como para que lleguen esta hora Si Lucas ¿En serio? ¿En serio? Supongo que este Lucas No tuvo la oportunidad de poner esto ¿Sophie? En medio de toda la mierda se esta poniendo a leer todo esto Solicitud para orden de restricción temporal Persona protegida Lucas Colmenero Hijos 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 o hijo menor de la persona protegida Roberto Colmenero Persona restringida Zafia De ese apellido rarísimo Revió entre las partes Colegas En más de una ocasión En más de una ocasión La persona restringida Realizó Una o más de una de las siguientes acciones De manera deliberada Con respecto a la persona protegida Y o hijo o hijos de la persona protegida Seguir Monitorear Vigilar Amenazar Inherencia en propiedades Yo la persona protegida Certifico Que estas declaraciones Son ciertas Que putas ¿Es Lucas realmente Trying to file a restringir Order against Sophie? ¿Se sabe sobre esto? Me hubiera mejor mostrarlo Max? Ayy Es que la madre es estúpida Es que la madre es estúpida Lucas Esto no es... No puedes decirle ¿Qué? ¿Qué? No puedes enviar a Sophie esa foto Déjame explicarlo Por favor A ver elabore A ver si le creo No deje el teléfono ahí Estúpida A ver si Catherine Mi ex-wife Es buscó No i Es caben O No... Y que tiene que ver Safi con todo eso. Ah, como a las 11, se supone. 11, 12, ¿no? No hay razón de crecer en ella, pero dame una oportunidad de obtener esta mierda en orden primero, sin interferir. Solo quiero asegurar que mi niño nunca tenga que escuchar nada de eso de nuevo. Esto podría ser una mentira. Una campaña de smear contra Safi. ¿Qué? 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 ¿Qué no es eso? Ay, la mierda. Madre, ¿por qué no puedo simplemente guardar la foto y ya está? ¿Por qué me tienen que poner a escoger entre mandarle la foto o borrarla? Todas putas. Cuatro meses de liga, abrazos, besos a mi hijo. Que soy lo que siempre quiso, pero no me podía ver como su novio. Ay, madre, que hablaba de mierda. Playo, madre. Dígame por tolazos allá. Madre, si no, hágalo. Playo, ¿por qué hijo de puta? Que vaya a comer mierda, madre. Que vaya a comer mierda, la madre. Es vara. Tiene otro cabro así, madre. Desgraciadamente, madre. Más que por qué le debería creer a este madre. Y se despide, abrazo. No, hombre. Es vara, lloviendo encima. Es vara, Playo. Es varísima. Usted no hable que me puteo. Ay, hijo de puta, Bisbal más lagarto, ah. Yo sí. Yo no soy mujer. Ah, bueno. Estaré luro. Está bien relajado. Madre, no sé si que hago, le mando la foto. No se que hacer Tipo realmente yo no tengo motivo Para creer lastimada No mande nada Ok Me voy a hacer caso Final ven eco sepan Si todavía me queda ¿Quién me queda? Con Vin del mundo vivo En el patio norte Afuera es eso ¿No? Pues puta Acaso pegó a No mensaje a Amanda también Es hora de empezar a preguntar Si alguien se jodió con el carro de Safi No solo va a salir a ellos No solamente loaded No tres cosas en la vida Tan agradable es Como ir a comer con tu hija No importa el lugar Aunque podría hacer uno mejor Vergazo publicaciones de mierda Lamento si fue algo brusca contigo Solo no te pierdas ¿Quién eres? Le puedo poner No lo eres Rija de puta Si, ya pasó Si había preguntado Ah, es que el más sacado No lo había visto ¿El qué? ¿El qué? Bueno Go Find it Undergrads Am I right Like you were never young Young, yes Dumb, maybe Insufferable Debatible ¿Qué? Tensión sexual contenida Ok ¿Qué? ¿Qué ha estado buscándolos? Dicemos que encontre Tu pacientes missing Entonces No estaría más ocupado ¿No? Habla que un día más del mundo vivo En el patio del norte En el patio norte De mierda se fue la madre No hay como que se puso un medio raro Cuando la maestra salió también No hay como que se puso un medio raro ¿Qué? No hay como que se puso un medio raro ¿Qué? 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 No hay más ámbulos No hay más ámbulos Stop whining You're fine Pero la guerra de Snowball se fue llamada en el mundo muerto. No creo que esto sea la otra línea de tiempo. Puede ser alguna otra. ¿Hay otra línea temporal más? No sé si el artista que hizo esto vivió en la casa de Hellerton. Es como un exfil. Tienen nuestro hombre y él sabe mucho. Hey, shhh. Oh. Si quieres preguntar a Diamond, te puedo introducir. Estoy 70% segura de que ella no cita. ¿Cómo se pone una buena palabra y me dice lo que Ben está perdiendo? Lo que sea, es importante. Hay que ver si hay algo que está diciendo sin encontrarme. ¿Están viendo acá? Por estúpido que suene. O en este. Creo que Good Cop Bad Cop va a ser la forma de... Oh. No crees que sea el... Oh, sí. No creo que Good Cop Bad Cop es la dinámica que el autor estaba intentando. El autor. Ha, ha, ha. Sí. Ha, ha. Me encanta ese hombre. Me encanta este. No. 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 Imagina el amor, pero creo que perdiendo. Han que a los hombres de Dios, este tampoco. No era tan atractivo supongo, ¿no? What even qualifies as unabraxas like? Let's see. Sincerity, brokenness, or the hint of brokenness. Oh, and challenging Vin's authority. I think Vin's lost something. It's clearly rattled him. I'll, uh, go ask the Goon Squad. Hey, so Diamond told me she doesn't feel comfortable with you two staring at her. You tell me what Vin's looking for and I won't tell him you're skiving on a fellow O'Raxas member. Good talk. There has to be some way that you're going to see if you don't them catching me. Ah, de la otra dimensión, ¿no? Creo que no podía escuchar las voces, ¿o no? O sea, que hay una de estas varas, así que supongo que será así. ¿Vin's lackeys aren´t in- Bien. Estamos en in- We will see if we are going to find the sky. But, because it's a pasca hostage, Diamond can probably find in this way. Qué todo. Un buen día. Buena mal! ¿Quién puso el teléfono de Ven? Y pienso de que fue un daimondo. Puedo usar esto. ¿Estas iguales? Porque? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde están estas cosas? Así que, si te preguntan por qué esos Abraxas kids están mirando a ti, es porque alguien stole Fenn's teléfono. ¿Seriamente? ¿Están creando que era yo? ¡El cláonero! ¡De supuesto que lo hacen! ¡De supuesto! ¡De supuesto! Yo creo que tenía razón de asumir que son falsos. Siempre una asumción segura. Pero si descubres quién lo hizo, díganle que les doy una bebida. Estaba leyendo un chat de una tipa con un novio ligando con otro amigo. Y no cae, más es uno. Así que, ¿sabes tú y Venn... rivales? Enemios? Para escuchar él decirlo? Ambos. Y para escuchar tú decirlo? Venn es... uno de esos chiquitos pequeños perros que supone que es una bella. ¿Qué? ¿Habes tú? No, no. No, no, no. ¿No estás exactamente en el que... boss, queen, high priest, president, but I would love to Pero antes no tengo más diálogo Ok, cool, thanks, Diamond, and hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown Ok. Por estúpidas que van, sí. Sin más, sí. No hay mucho más, sí. Ese sería el resumen. Nadie la manda de idiota. Vea, no es hating, dice. O caminar también, dice, a este lado. Y se la pela el más aquel. So, bad news, I'm not sure who took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with me. I just knew who to ask. And how? So, about my question. I'm free Tuesday after seven and I'm partial to a Japanese single malt. Tengo que puta. So, it's whiskey? Haha. Yes, but damn. You, I have so much to teach you. So, your place is mine. ¡Cuté! Y al menos un poco temprano. Pero eso no es lo que iba a preguntar. ¡No fue! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Supongo que es una forma de verlo. Se puede haber evitado, pero... La hora está en que ustedes lo evitan en el futuro. Que con su historial lo dudo, pero... La audiencia no estaba impresionada. Esa es la forma que sabes que no es nosotros. Y además... ¿Cómo te encuentras una ropa de 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 ropa? Con historial no me refiero a diferentes personas, me refiero a diferentes instancias con la misma persona. Nada más, para que sepa. Que estúpida, madre, pero... No entiende. Ya le iba a decir, sí, no, no. Hablar con vídeo del mundo vivo en el edificio de administración Ok ¿Mi historial está limpia? No, Alvaro No Ni de cerca Este es otro Que es un idiota Pero sí, ¿qué se le va a hacer? Dame un toque, ya vuelvo Bueno, pero para que no me reviente el juego Nada más Ahora sí, ya vengo un toque ¡Suscríbete! 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 al playo, solo la de las notas cuento como por 6, así se lo veo Qué horror, que ni peor idea de pedes y nachos Justo se me cayó el directo, madre, qué vida más, hijo de puta Al principio ya volvió No, mentira, no ha vuelto ni miedo Ok, janko, explíqueme por qué me llegó un correo que dice que ya no tengo premium, hijo de puta ¿Puedo que se muerda, madre? ¿Para? No, madre No, perdiste el acceso a premium Hijo de puta Hijo de puta nada Usted dijo que ya le daban la plata en esa semana Como que se muerda Vean lo que está aquí Que no suele venir acá Vean lo que Déjenme ver Bueno Esa no haja Recuerda que uno le hace ¿Qué pasa? Espera para abrirlo, que ya es un puto Puta gata Voy a ver si no puedo hacer este canario cantar Hey, lo encontraste! Kudos! Max! Desculpe por empezar, solo... Eso fue buena suerte, encontrarlo tan rápido Oh, bien, sí... Soy un idiota, lo dejé en mi mesa Ha sido ese tipo de día Si Volviendo a la caca de la caca... Antes, suponías que se fue a través de la venta de Sofie Pero nunca he dicho esa parte Lucho, suponías? Quiero decir, ¿cómo te darías una caca de la caca en un carro locked? Quiero decir, las cosas son enormes Suponías ¿Por qué te dices de esto? Si es una chica grande, dejó que se tratara con su propia ¿Algo sucedió con tu teléfono mientras se fue perdido? ¿Eh? Oh, eh... No, no, está bien Simplemente no puedo hacerlo en la caca ¡F***! Voy a hacerlo en la caca de nuevo Espera ¿No recuerdas tu propio código? Yo soy como... Extremamente robado Tú eres suerte, que puedo recordar quién eres Te pareces bien, ahora estoy en la caca Yo establecí el código para el año que algún viejo científico mató Me rompió mi mente ¿Majista científico? ¿No? ¿No? No, no... No, no... No... No, no... No, no estoy en la caca de nuevo No, no... No, no... No, no... No, no... El del mundo muerto, ok Que despeche esta manera de cambiar de realidad, man ¿De dónde? Ah, es este Y eso está borracho, man Oh, bueno... Hey, uh... Ben. ¿Puedo vender algo algo general? No hago en criticalidad. No. ¡F***! Bueno... Es que está mi viernes de noche. Ben, me da un favor. Voy a guardar para después, creo yo. Creo que va a ser más útil de su vez. Servir de favores. ¿Nunca le cobraste...? Ah, qué cagado. Jack Parsons? ¿Un científico roccioso ocultista? Oh, quizás... ¿Qué de ellos? Nada, realmente. Solo... Ellos mataron, ¿sabes? Justo como JFK. Oh... ¿Cuál, um... año pasó? Hey... ¿Tienes más preguntas? Y te tengo que pagar. Cierto... Claro... Las voces están a destiempo. Yo creo que es usted. Claro, sé lo que están haciendo. Mi grasa no afecta mi cerebro. Estos parecen que deberían estar en una folder de documento en algún lugar. Oh, pobre chico. ¿Qué te pasó? Por favor... No toques eso. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Para que cuando hablo, sé todo bien. Ya, pero me refiero, yo no he notado esa vara. Tipo como le digo, yo creo que es vara suya, pero no sé. Hay algo más acá al fondo Ah, la basura Ok No Es mi autismo entonces Probablemente Jack Barson 17 de junio del 52 Ok Ahorita que salgan hablando otra vez reviso Vale, tenía una fábrica textil Es que ya sale usted con las estupideces Esa, hombre Y el man se desapareció Carta del tarot Carta de cambio Impactante Cada 2 Una revolución Esa es la de la torre Muy macabre, Sheik Pero supongo que es la marca de Ben Figuera el crampos Wow Yasmin Hidrató toda su escena Para esta disipulinaria de Gwen Yikes No No Espero que este es el código correcto Ah, suceso Se va a terminar encontrando algo raro Pero bueno Sofía 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 Hay mucha Sofía Que estén ahí Sofía No Ni 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 ¿Qué pasó? Como que se cortó muy de repente, ¿no? No tiene sentido porque este juego se me buguea así a mí. Ahí al fondo que se volvió rarísima la vara esa. No, pero teóricamente pues... No seré capaz de salvar a ti, de nuevo. Lo que sea que haga, va a ser más peor que me podría imaginar. ¡Vámonos de mí! No puedo respirar. Tenía que ser esta mamá, pichas. Volví. ¿Por qué volví a enojar? Dijo de puta, ¿qué le pasa? ¿Qué fue lo que vio? Todos a la chingada. Se largue todo el mundo. ¿Pero qué vi yo? Reggie, ¿de dónde? El descanso. Sí, sé. No debería haber estado ahí. Soy un descanso. No está bien. No estoy triste. Solo quiero saber qué haces ahí. ¿Recuerdas en tu seminario? ¿Cómo dijiste que deberíamos tomar fotos de cosas que nos preocupan? Por más de un poco, no. No. Dejamos. Sí. No. No. ¿Quieres decirme lo que te vi? Él también. Es una gastrosa, Playa. No le conviene. Es peor que la de las notas. Y eso que no sé ni cómo la de las notas. Pero así se la dejo. Se me hace parece un compa. Tiene una cara súper genérica. No encontré nada para comer. Díaz, hágase algo. En policía, justo. No va a dejarme ir, ¿no? ¡Hue putas! Ahora en la mañana estaba jugando al Hogwarts. Estaba matando a unos bichos. Y de la nada mi personaje empezó a hablar en tipos. Y luego apareció en el piso y todos los bichos muertos. Sultó como una ulti. Y Playa ya está pidiendo cambia a ese disco duro y todo. Aún no llega el hijo de puta. Ya se dejamos la comida que se pidió, Playa. A ver. Comprendo que muchos de ustedes sienten curiosidad por lo que ponen en el mirador y los pido que evitan en el moro. Honestamente, no sé si dice bien en borrar esa foto de la orden de restricción de Lucas contra Safi. No lo consideraría mi amigo, pero tampoco mi enemigo. Obviamente se preocupa por su hijo. No es un irresponsable. O al menos no como padre. Dice que Safi jamás lastimaría a un menor. Aún así es algo en lo que no me gustaría estar ni un poco equivocada. Sentí que era mejor prevenir que lamentar. No se trata solo de Safi y Lucas. Un niño podría estar involucrado y pero... Y pero vuelvo a repetir. ¿Y si Lucas mintió? No sé. Es un riesgo que hay que sumir, supongo. No, no está en otra realidad. No se trata de la zona de la zona. Espero que haya un lugar para cruzar la vuelta en la calle. Vale, Safi con cosas le llega la señal. Bueno, lo que he dicho, este hijo de puta sabe dónde es que vive. ¿Para entregar comida sirve? Pero fue puto a Bilbao. Relájese. No, es que se acuerda aquel video que yo enseñe de un man en bici que se estaba ahogando. Casi. Seguro el hijo de puta va en esas con lo que está lloviendo últimamente. Bueno, el asunto de las becas sanitarios acrédito en mis propias manos. Bueno, si consigo una de ellas esparcear en Cali, sus bebidas serán gratis de lunes a jueves. Pero las dos primeras semanas de clases. Después de todo, tampoco me ingresa dinero por las orejas. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes? ¿Qué pasa? Dónde el asunto? Esto va contra todo lo que aprendí en películas de horror, pero debería ver más cosas extrañas. Esa es Safi, ¿no? Sí, está fumando. Ah, no, Gwen está fumando, sí. Ah, qué hijo de puta. Todas las acciones sin consecuencias. Cuidado ahí, Pinapple Express. ¡No! ¿Pot se ha más fuerte desde que estaba en la escuela? No. 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 Antes de salir, tenía este tonto, un pensador libre, que adoptó su mundo de todo el mundo de los youtubers de shouty. Yikes. Yikes. transphobes de boot. The brainwashed and the kids, blah, blah, blah. Of course, I was afraid if I said something, said anything, he'd figure me out. But when I was alone, I could conjure the perfect soliloquy to shut him up. Make him feel as small as he made me. Isn't there like a special word for that? In French, right? L'esprit de l'escalier. The wit of the state. I don't want to say that they are the only one. Greatest hit. Point is, I've always been able to think of something to say eventually. But what do you say about something like that? Gwen, what is this? Video proof. Allegedly. From Yasmin or so? Trafficking of a controlled substance on campus. Hold on. There's no way Yasmin I thought it was going to drive. I thought it was going to drive. I thought it was going to drive. That there is security footage of someone who looks like me dealing with students. Someone who looks like you. la del otro. Se están juntando las dos realidades. Esa es la de la otra realidad. This is such bullshit. Can't you fight it? Fight it? How? That wasn't me. It was my evil twin. Man. No. Y esa doña. Que casualidad que le guste tanto. David, para. Que curioso. No me lo esperaba. De todas las personas. Usted. I'm sick of fighting to prove I deserve to be here. Un tiktok de una madre fumando marihuana con la mamá y lo estás a pensar. ¿En qué o qué? Reggie seeing himself here in the other timeline ¿Es Gwen another victim of double in my eyes? No le cae a Flash. Just trying to cover her ass. If I could look at that footage maybe I could figure it out. Gwen? What are you What are you doing? Saying goodbye and fuck you to Caledon to Yasmin to Yasmin and to us a Oh no, no, me dio otra llave, ¿no? Otro paso que tengo chico. I'll take guitars where you can get it. Mega cagadón. Pero muy tarde siempre trabajando sin que digan nada porque no todas las familias son iguales y ya saben voy a guardar el video. What the fuck? Gwen, listen. Listen, if I can just get a look at this footage I might be able to help. I didn't ask for your help, Max. Jesus, I didn't even ask for your company. I just wanted to get stoned and watch that thing burn. Cagadón. Whatever. Do what you want. It's too cold for this shit. Gwen, wait. I need to ask you something. Why did you kill Sophie's book deal? Were you going through my computer? What? No, she she told me but not why. Jesus. Ya don't. Now, let's see if I can find what Reggie saw. Reggie saw. ¿Sabe lo que pasa si mi familia supiera que le paso pegando a una USB? ¿Qué? Ah, de vape. Pensé de cargar un arma, Plachi. ¿Por qué estás pensando en eso? Ahí se ven los intereses de cada quien, supongo. ¿Qué piensas de todo esto, Hannah? ¿Aún serás inspirada? ¿Algo era favorito de la fallecida artista Hannah Hellerton, hija del exalumno de Caledon y magnate de los medios James Hellerton, quien murió trágicamente a los 21 años. Solía venir para reflexionar y encontrar inspiración. Vapeando LOL. Castillo Evana, supongo, algo así. No creo que el cuerpo siga ahí, ¿no? Sí, no, ya decía yo, no debería. Lo raro es que... ¿Qué putas haces aquí? Aquí fue donde la mataron, sí. Por favor, aprecié tu ayuda con Reggie. Oh, eso. fue lo menos lo que podía hacer. Reggie es un hermoso. ¡Holy shit! ¿Qué son los? ¿Tú pueden ver esos? Sí. ¿Crees que esto es lo que Reggie ve? Sí, me dice. Sí. Creo que Estaba llegando aquí después de la pauta de suicidio pero seeing Reggie como eso I don't know Made it feel real Wait, pauta de suicidio? Una de los B-cops let it slip You run a successful podcast for a few years and you find ways to get people to open up Speaking of opening up I got a lead I could cut you in If you know something cut away I was hoping you'd say that Maya Okada One of Safi's classmates during undergrad They were friends Ben Maya died a couple years back Suicide Apparently Ya empieza raro Un patrón es Que siempre dicen que es un suicidio Yeah Two promising young riders Both dead Both by their own hand According to official sources But Safi didn't kill a lot Like I said A pattern Maybe Explain something to me Why is this so important to you Safi was my friend Because I hate it when things don't make sense What's this so important to you Ah Moses Who is this so important to you What's this so important to you I have to go qué es. No estoy terminando de entender. O más, se tomó el tiempo de cambiarse. Detective, es este, ¿no? Supongo. Eso pasa por darle poderes a los desvianados. Tengo tu teléfono. Tengo que llamar, pero no te acercas. Es genial, Max. Todo es genial. ¿Qué pasó? No es genial, pero... No es genial. Pero decime qué pasó, hijo de puta. ¿Qué es el damage? Tldr versión. Estoy muy seguro de que soy el suspect número uno. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eres un hecho que ha sido verdad por la mayoría de mi vida? Bueno, lo hice. Lo hice algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Moses, ¿por qué te... No fue una decisión razonable. No estaba pensando. Cuando nos encontré la noche, yo vi la cámara. Y pensé que la última foto que ella tomó en su vida era la selfie de nosotros tres. Y Safi nunca hubiera que tener esa cámara, esa foto. En las manos de la f*** de la policía. Así que me trajo la vuelta a mi oficina. Y luego me dijeron, ¿qué diablos estoy haciendo? Es evidencia en un caso de murder. Así que me puse en ahí. En mi oficina. Es que todo lo que hizo mal, tipo, todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal. Y ahora no sé qué hacer. Bien. La tecnología de la defensa está en su camino a... Unloque tu oficina, señor Murphy. Y luego tendré que mirar en el interior. ¡F***! Tengo que sacar la cámara de Safi de ahí. De alguna manera. No tengo la tarjeta de eso, ¿no? No tengo la tarjeta de eso, ¿no? Es decir que es un suicidio. No tengo la tarjeta de eso. No tengo la tarjeta de eso. Eso es verdad, lo hace Señora Caulfield, necesito que te deje de dejar la zona por el tiempo ¿Te estarás bien? Señor Murphy, estará bien Vuelvo, te prometo Ahora se ve que todo el repollo, ¿verdad? No, imagínense la Languay que plena El Languay que se es una fumada Necesito que se vaya, la madre da dos pasos y se queda aquí Va a entrar en el diario La foto con el bicho ese Se hace lo que habrías dicho, deja que se queme Max Y créeme, eso quería, pero no tanto como quería saber que hay en esa memoria USB Y sí, acepto que no puedo arreglarlo todo, pero si puedo ayudar a Gwen, debo intentarlo, ¿no? Supongo ¿Verdad? 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 Ok Vale ¿No es dinimitivo? O esta donde está? Ah, ah, es esto. Oh, quizás puedo cambiarte de realidad estando adentro. Hue puta oficina se tiene el más allá también. Tiene un código ahí como bajando. Oh, hola, Max. Es inocente. ¿Cómo estás? Estás sorprendido de lo rápido que te acostumbras. Creo que se llaman ese syndrome de Stockholm. Entonces, ¿qué tal? De hecho, necesito preguntarte una pregunta extra. Mi tipo favorita. Número. Así va a estarme estudiando unos años. Suicida, verdad. Sí. 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 ¿Esta otra realidad? No, supongo. Esta, a la que acabo de pasar, mi madre. Ok. Tengo que obtener ese wrench Allen, y tengo que ser rápida. Moses estaba tan emocionado cuando esto salió. Creo que él compró 7 copias. Impresora 3D, una fortuna por la vez. ¿Qué? ¿Qué le daría para grabar un papel de papel de la noche en vez de todo esto? Me siento como que entiendo esto ahora, quizás me he vuelto más inteligente con la edad. Abandonando así la superposición. Es conocido como el problema de la medición. Fue puta ecuación. Ah, más cariñosa esa de ahí. Olale. Voy a robarle mañana una plumita de wax a un compa para ver ese juego en condiciones críticas. Si deja de fumar, digo yo, como recomendación. Que ya se fundió la jupo, o sea. El creador de este mug, seguro que sabe a nuestra audiencia target. Esto debe ser para trabajar en el mural. Me está la llave. No haber dañado, no hay vuelta atrás. Justamente por eso, playa. Lo de la mierda, deben saber. Lo del telescopio, que no me sale la palabra. Lo de la mierda. No, Max. No, literalmente. Alan. Es... Oh. You are a lifesaver, Max. Dad joke aside. No, nunca lo de la mierda. Y no lo de la mierda. Y, por supuesto. Mural goes here. What's that about? Safi's baby. She had the bright idea that we should draw the Gemini twins up there. I didn't know you had an artistic side. Long dormant. Comes with being the only scientist in a family of artsy fartsy types. Anyway, I'm sure we'll get to it at some point. We have all the time in the world. So. So. Did you want some tea? Um. Yeah. If you don't mind. With the Contra Brand Kettle, right? Agarre la llave. Just. Just. Give me just a second. Sure. So the cabinet is a secret hiding spot. Let's hope the other Moses hid the camera in the same place. No, no, va a estar escribiendo con algo tan rápido, sí. Los huevos. Eso es lo que espero ver con nosotros. El de este en realidad no. Sí, la. No hizo ni siquiera la vara esa. No está, ¿no? Mega cagadón. Esta nota no estaba aquí en el otro topo. Eso no puede ser una coincidencia. ¿Es esto donde escogió a la cámara de Safi? Ok, la cámara podría estar en el barco. ¿Dónde puedo encontrar este barco? En un buen día, ese 3D printing haría todo tipo de cosas geniales. Pero hoy no es un buen día aquí. Ah, bueno, yo le puedo tomar una foto ahora. Ah, bueno, yo le puedo tomar una foto ahora. ¿Será que comenzaron a la exposición doble de un trofeo? Una mierda así. Tiene que ser eso, ¿no? Tipo. Hacer lugar de aquella otra foto. Igual es el peluche. Si el teatro era un peligro de fuego. Creo que una lampa de calor está fuera de la cuestión. Oh, y tiene la suerte de la madre aquí. A ver. Pobrida. No, yo quiero hablar de todo. ¿Vale? ¿Tiene que ver algo? Ojalá. ¿Tiene que ver algo? ¿No? ¿Tiene que ver algo? ¿Es en realidad? ¿Tiene que ver algo? En esta línea. Ah bueno, pero claro, esto lo escribió antes de morir, en teoría. Se acude el cadena, se arrastra sus uñas por la pared. Las casas de los hombres se consiguieron con los huesos de mujeres. No me acuerdo de ver una actual seguridad en este oficio. ¿Qué no? Está fumado. Así es, esta es la forma que estableces el infamismo depresado, Jess. No, 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 no. Deje morir esa sueta. Tiene que ser esto, creo yo. No, 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 no. Tal vez el infamismo está escondido en algún lugar. Debería preguntar a Moses. Debería preguntar. ¿Te distrae con él, si hablo? Debería ser bien. ¿Qué tal? una otra pregunta extraña no tienes un seguro en aquí, ¿no? ¿el tipo de deslizamiento? no ¿hay no deslizamientos de deslizamiento? bueno, por un segundo pensaba que estabas preguntando sobre la deslizamiento de estrellas la estrella hay un bar llamado Safe es una parte de la constelación de Orion ok, ahí está ¿qué? has sido popcorna la ingeniería quiere una guerra de pranks estoy tratando de no caer a su nivel voy a limpiar esto estoy fuerte de la linda y me di cuenta porque la malparida la llevó al cole y, por supuesto hay estrellas en todo el mundo ¿por qué es tan feliz? la que está abajo de Orion dijo ¿pero yo qué hago con esa puta información? ¿acaso yo sé estas mierdas? vengan, Moses ¿dónde lo escondiste? ok, ahí no está ah, no, esta supongo, ¿no? ¡están seguros! por favor, dejad esto decir que estoy un paso cerca ¿en acá? ¿tampoco? claro porque eso hubiera sido demasiado fácil under safe si funciona grande no, yo veo que era en todos lados donde sea por favor que me está mal uy, que se dan cuenta wey el Magy vuelve a ver y es cagadón la tarjeta de navidad leye a ver, Magy es hermosa todos hermosas, realmente joder, por favor Está para acomodar esto, güey. Felicitaciones de temporada. Los mejores deseos para ti y tu familia en esta temporada. Con amor, la familia Murphy. Provecho, Saferman. Astrofotografía 201. ¿Cómo lograr mejores tomas de las estrellas? Con base en tu ubicación, el meteor debería ser visible a partir de las 22.04. Por aquí, varias. Estrellas, me refiero. Ahora sí me va a dejar. Ah, me voy a encender. Para que el detective vuelva a ver. ¿Otra vez se cayó? Ah, no. No se cayó. Me desconectó de Chaterino. Nada más. Tan bonito, ah. ¿Qué es el internet, güey? Cuando llueve. No se cayó exactamente como Moses lo tenía cuando él estaba dibujando. No, puta. ¿Y cómo mierda lo tenía exactamente? ¿Dónde estaba el dibujo? No me puedo devolver. No me acuerdo como era que estaba. Bueno, no, nunca estuvo. Ni siquiera se hizo. Tengo un toque de Chaterino este, man. Se me murió. Ahí. Ya. No sé qué tengo que agarrar de referencia, güey. Ah, no joda. En serio, pero ¿cómo? Ya casi. Madre, es que no sé qué tengo que hacer. No entiendo. Le digo. Más de sí, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Ah, véanlo ahí, ya. No. Ahí está. Ni idea, la verdad. Fingares de la puerta que puedo encontrar seguro en esa pared. Que no, no dicen ni picha. Nada más te dicen. Creo que lo tengo que alinear como estaba en el mural. ¿Cuál mural? Hijo de puta. Literalmente el mural que iban a hacer nunca lo hicieron. A ver. A ver. ¿Cuál es? Sirius. Saif. Ah, la grandísima puta. ¿Cuál se supone que? Es esta que está aquí abajo, ¿no? Sí, es como un arco, es esta. Tiene que estar por acá. Digo yo, ¿no? Y están seguros en la izquierda inferior. Entonces, si esto es Orion, entonces seguros es... ¡BOOM! Buena trabajo de encontrar seguros, Max. ¿Por qué, gracias, Max? Ahora, entonces. No, 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 no. No, 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 no. Evita ser detectada. Y si me cambio de realidad, ¿cómo puedo? ¿Puedo cambiarme? Sí. Final peruano. Ahora sé en cómo abro eso, ma. ¿Algo para distraerlo? Lo que sea que está aquí adentro, ¿no? ¿Arriba? ¿No? Me imagino que sería un buen lugar Si Ahora no servía ¿Me había contestado? ¿A qué? Lo de Chloe, sí Yo escogí que está vio Tipo que terminaron, básicamente Me suena que se había sido lo que yo había escogido en el juego original también Bueno, en el juego original, en el primero Ya me entiendo ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Teléscope estúpido! ¿Por qué no hubiera que Moses haber metido a ti en esta línea de tiempo? ¿Quién sabe qué cambiará? ¿Ama de diálogos? Tengo entendido Si usted escoge el otro, el ama de... Es que... ¿Usted se acuerda de los finales del Life is Strange o no? ¿Qué putas? ¡Qué putas! ¡Eso es... ¡Eso es nuevo! ¡Exacto! Eso es lo que define ese diálogo. ¿Qué final escogió usted en el juego original, digamos? ¡Cambie, cambie, 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 cambie! Perfecto. Pero el telescopio desapareció en esta otra realidad. Llena de sangre. ¡Ah, la puta! El telescopio y todas las partes han cambiado lugares. Va a estar imputado el mayo. Era de los primeros que me pasé cuando compré la Play 4. No, no, pero por eso. Tipo, eso es lo que define... Ese diálogo define eso, man. Tipo, en el final que nosotros escogimos... Y la mamá de... Bueno, todo el pueblo, incluyendo la mamá de Chloe, pues están muertos. Creo que en el otro final uno salva la ciudad, pero se muere Chloe. Creo que era así. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Un minuto. Si no recuerdo mal. Por favor, tenga un besito. Que poco me vi en este tema. Tenemos una situación sensitiva. Sabemos que la cámara de Llewellyn fue tomada por alguien... ...clicamente ligada a su muerte. Ahora, estoy seguro de que sé quién lo tomó y por qué. Quizás tú incluso guessedaste mi opinión. Pero si vamos hacer un progreso en su caso de tu amigo, eso no es suficiente. Por eso, te pregunto. Si has o has venido alguna información sobre esta persona o dónde han tomado la cámara, ¿puedo confiarte en ti para dejarme saber? Ms. Caulfield. Podría decirle que fui yo. Pero claro, es que el maestro es un estúpido, maestro. Yo entiendo que el maestro agarró la cámara. Es que el maestro lo había dicho ahorita, pero ya se me olvidó. Yo entiendo que lo agarró de la evidencia cuando ya los policías la tenían. Entiendo que hizo eso, era estúpido. Pero es que tampoco lo voy a cantar. Yo sé que el maestro no fue. Al menos no el de esta realidad, no el de esta línea, digamos, temporal. No, no. Pero claro, si yo me... Picha. Es que a ver. Aceptar es sapear al maestro. No, no, no lo voy a sapear. No. Ok, Ms. Caulfield. Espero que no realmente tengas información. Porque, ¿sabes? Es que entiendo que aceptar de una vez es decirle todo, pero no. Saca el chopo y le da un balazo. Bueno, los niveles de audio en este juego son raros, güey. Ni picha. Les escucho a los madres por los sonidos, güey. Como no sé si es para mía. Gracias por tu tiempo, Ms. Caulfield. Tengan un buen día. Oh. Oh, Dios mío. Moses, espera. ¿Hala? Tú, Piera? ¿Dónde está el asubmado? No, no. No, no lo es la que me han entendido. No. 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 Ok, vamos a descargar las fotos de Sofía en tu computador, ¿sabes? O... Vámonos, necesito un momento para obtener mis pensamientos en orden. Voy a acompañarte pronto. Ok. Espera, ¿es eso...? Los huesos más verdes que estos, de Lucas Colmenero. Figuraba que habría copias por todo el campus. Podría añadirla a mi colección de señas de llamadas. Ya tijera, tío. ¿Cómo que ya tijera, tío? ¿Con quién? ¿Y en dónde? ¿La lista corriente es favorita? ¿Vamos a Stein? Stein. ¿En serio, Stein? Solo pregunto porque lo que... Sea que fuera tan corriente, algo tiene que ver con la muerte... Algo que ver con la muerte de Safi. Silencio y si me hagas que mil palabras. Max, gracias por tu cooperación. No sé, prefiero meterlo por la trama. Maddie, de momento no. De momento la... La trama mierda, por falta de tijereteo, aparentemente. El consejo que siempre le doy al mundo. Es mejor no conocer a tus héroes. Lo que hay detrás de su imagen pública puede decepcionarte y dolerte mucho. Ataque de pánico. Suena lo que dices porque algo te alteró por un momento pero en serio sentí que estaba muriendo. No puedo creer que me decís así en público. Alderman anticipó claramente... Alderman anticipó claramente que iba a tener ayuda en su investigación y yo no iba a ser de ayuda. Y se esperaba causar problemas. Entre Moses y yo solo terminaba fortaleciendo nuestro lazo. Como lo dibuja la hijo de puta. Con dos cuernos. Parece que está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera. Trató de parecer indiferente pero pude notar que estaba molesto. Espero que se enfoque en descubrir lo que le pasó a Safi en vez de hacer juegos mentales. Esa. Creo que estás no una bola de 8 maestra, pero... Ok, Max. Vamos a ver lo que tenemos. Esto era pensado para ser un mensaje loud. ¿Pero de quién? ¿Y qué significa? Aunque quiero ver esta película incriminada de Gwen, probablemente es mejor esperar hasta que Moses llegue para verlo. Claro, ya le digo yo. Poner un USB que no sabe a dónde vino. En su PC no es la cosa más inteligente del mundo. Sé que Gwen y Abraxas están engañados en todo lo que está pasando. Simplemente no entiendo cómo todavía. Lucas, realmente no creo que es el que se rompió Sofie's windshield. Pero hay claramente más sangre de malo aquí que lo que sabía. Creo que me entendí. Creo que me entendí ahora por qué Gwen era tan adamant de sacar su libro del caso. Ah, esta era la nota... Es cierto, si esta era la nota del otro día. No entiendo por qué Gwen haría esto a Sofie. Especialmente desde que ella ayudó a obtener el deal de libro en el primer lugar. No entiendo por qué. Me tomé tres pastillas para ver si mañana no despierto. Madre... Le hacen falta muchas más que tres más. Me contaron. Por ahí. Ok. Me hacen falta más pistas, entiendo. ¿Qué me contó? Un compo, un compo. Yo. Chau. No. Chau. Chau. No. Pero o sea, solo hay una Max, pero hay dos del resto. Y raro, ¿no? No me voy pues. Oye, vea, viaje de la sed. Regaste ambas plantas, perfecto, madre. Está rara la hitbox de esa almohada, ¿eh? No, eh, güey. Un toque, un toque curioso. Mira, playo. Qué putas. Me da a mí que esto no se debería poder hacer. Solo la mesa, me puedo subir. Lo suyo es increíble. Qué putas, madre. Si no, y para el otro lado no me da. No me da para subirme. Al sillón. Solo este lado. Si no, y corriendo no da. Qué putas. Qué estúpido. Es este. Está en la galería. Viene de la galería. Es lo mismo, las compras con Safi. Qué raro, madre. Qué raro que solo hay una max, pero no hay... No hay nada más. Bueno, pero en Safi arriba. Aguante, aguante, aguante. No hay nada más. Vale, eso es lo mismo. Tampoco de mi película. Realmente. Sí, no hay nada más. ¿Verdadó en esta escritura? No hay nada más. Con esa actriz con esta escritura, sí. No hay nada más. Claro. Tampoco de esta escritura. La mayoría, es que... Y ya hay aquí varios que le cuadran a las mamás solteras. Supongo que usted va a ser la primera que le cuadran a los papás solteros. ¿A quién, madre? Usted sabrá. Me puso bendiciones. Si hay una línea de cero, es que tengo otra oportunidad de tomar una candidata de ti. No hay nada, ¿no? Parece que no. Perdón. Trabaja en el canal. ¿En el canal? Le saco plata y me voy. Están comiendo un toque. ¿Cuánto? Ah, gracias. A ver lo que se enfrente es que si yo no he comido Es mentiroso si saca plata ¿Qué es este madre si fue? Bueno no, no puedo haber sido este madre, venía atrás mío No el de esta realidad como dije hace un rato Sofie me dio, Saffie, no Saffie, Saffie El puta también tiene complejo de protagonista, vale, es tan carepicha Saffie, esa perra me la respeto Mi placer, no necesitas lidiar con eso, ni entonces, ni nunca ¿Cómo podemos ver si las habilidades de selfie son mejores que la mía? Si, de alguna manera me confundí Es difícil creer que esa sería la última vez que estuvimos juntos Bueno, pero siga, siga, ¿tiene que ver otra foto o no? Esa fue la última Sí, ve Sí, ve Sí, ve ¿Qué puta? ¿Qué puta? ¿Qué puta? ¿Qué puta? Sí, ve No, lo sé ¡Qué putas! Con este final de episodio. ¡Cine, mae! Playo, nada que ver con el True Colors, déjeme decirle, lo comparo mucho con ese, pero fue el último que intenté jugar. Nada, nada que puto vero, pero para nada. ¡Qué putas! ¡Qué putas! Bala, aprueba. ¿Has borrado la foto de la orden de restricción o la has enviado a Safi? La borré. Vea si la mayoría la borró también. ¿Has rescatado la memoria USB que tenía la grabación? La mayoría también lo hizo. Adelante de informar a Alderman. ¿Te has negado? Vea, la mayoría también. Se siente enfadado contigo porque no quieres cooperar. Sin duda recordará esta decisión. Max no la llevó al chico tímido de obtener la llave del baño. ¡Mae! Pero uno ni cuenta medir de eso. Y eso que no es como que... Exploro y tal, pero no lo vi. Entonces el teléfono le vi. Max estaba seguro de que ya no habría tomado el teléfono. Reflexión en el patio norte. Max no se puso a reflexionar en el patio. El 72%. De nuevo, ni sabía. Datos sobre los ornitorrincos. No se suscribió datos sobre... ¿Qué putas es esto? Hay mucho perdible, ¿no? ¡Qué lovely, mae! Bueno, es como está, mae. ¡Qué buen día! No hice ni ficha. Tenemos las mismas decisiones. Lucas, después de la ceremonia luctuosa. Max admitió ante Lucas que se sintió confundido por la muerte de Safi. Figura de Lucas vandalizada. Le dibujó cuernos de diablo a la figura. Instalación telefónica de arte. No interactuó con el proyecto de arte del teléfono. Un cagadón. ¿Max le habla al futuro en el proyecto de arte del teléfono? ¿Qué? ¿Cómo es el futuro? Max vivió con Bing en administración. No dejó la tarjeta de terapeuta para los estudiantes. Descifró el código por sí mismo. Max es intacta a la calificación de Loreta. Max regó la planta de Gwen. Probó el porro. No se puso a reflexionar en el mirador. Llegó a Sansón. A Sansón, perdón. La planta de la quinta. A Hellerton. Max le dijo a Loreta que no era de su incumbencia lo que regió en el mirador. ¿Hace otro capítulo? Sí, sí, pero voy a comer primero. Sí, sí. Pero una pequeña pausa para comer no viene mal. Ese era el segundo. Sigue el tercero y mañana serían cuatro y cinco, supongo. Son cinco, ¿no? Creo. Y no me quedo. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Un capítulo y yo más hoy. Si todo sale bien, si no se me da la luz. Que como está el asunto, perfectamente podría pasar. Y mañana me lo ventilaría, supongo. supongo que es sábado le pego vicio pero fuerte al Silent Hill 4 lo que dejaría Persona 4 para la próxima semana si todo sale bien gracias bueno que lol ya me lo descargo playa ya 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 casi voy me compre el Catherine también me lo compre hace días pero ahorita me acordé lo tengo en la en Steam lo tengo a ver que tal aparentemente es bueno ese juego el Catherine tiene muy buenos reviews en Steam y tal a ver de que mierda es pero sábado rojo manda huevos ay man que puta 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 que lindo cuando David trollea en partidas en el lol playa ese man siempre pasa trolleando man David Barr juega y no hablo de lol hablo de counter man si mi puta juega las primeras dos partidas estás en serio a lo mucho y luego ahí se ponen a trollear y ya está y luego ahí ya se cagan todos gracias Ale chau 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 Pero es que el AirBivajero se caga Me cago mal Ma, pero entonces estufa, si nos vamos a mandar la vara de ronda 50 en términos hay un chicle que se llama Free Fire creo que creo que da munición infinita con esa vara un insta kill y el hay que llevar, ojo, atento ya la pensé tengo la jugada en la mente, ese chicle el chicle este no me acuerdo como se llama no, Time Silver era el perk de Lock Ops 4 no me acuerdo el que hace que los power ups tarden más insta kill y el y el Free Fire y playo con un lanzacohetes o con las Mustang y Sally la hacemos solo que creo que no sé si las Mustang y Sally salen por defecto voy a que subir la GS45 no tengo la menor idea podemos intentar hay que sacar el rato le cuento una ronda 50 de 3 personas se tarda lograr su ratillo hay que sacar unas cuantas horas digamos llegar a esa ronda solo con un arma porque solo con un arma la barra está en que ocupamos farmear bastante bastantes piezas porque matar a los bosses con armas llegaba a ese punto se está complicado la barra estaría en en usar rachas rachas y trampas es lo que hay que usar sobre todo para subir a esas rondas lanzacohetes ni cuenta playo le cuento que bueno al menos en en los últimos Cuts que yo he jugado sobre todo la GOS 4 playo lanzacohetes era el mejor arma que uno se podía llevar para todo uno lo combina con flopper y nada más se dispara al piso y la mayoría de zombies se mueren solo que creo que como funciona el daño está cambiado en este juego y no sé cómo es que funciona exactamente la verdad pero no es tan malo como usted cree y la munición no sale tan mal igual si fuera el caso podemos empezar a subir rondas normal y por ahí en la ronda 45 empezamos a viajar un zombie y a tirar de caja tirar de caja como de generados para sacar ya sea lanzacohetes o comprar la GS 45 de pared que está en el puro spawn que también le hace un vergazo de daño de hecho me estaba viendo speedruns del mapa playo 10 minutos en la voz feita dura 20 el speedrun la puta mitad del speedrun es la voz para que se haga una idea está pasada de picha la vara si se pasaron de picha con la vida del bicho ese pero comparación del daño que le hacíamos porque yo le hacía como 3.000 4.000 de daño con el rey con unos pintos débiles lanzacohetes son como 11.000 por hit sin importar en donde entonces si es bastante bastante más daño a eso sube le queda algún hijo de puta bueno todos llevemos rachas horas así y medio la tenemos hecha creo yo y razezo vi ahem Tiene que decir ¿Cuándo es el hijo de puta de Jacobo? Un fin de semana me imagino que será Yo igual la semana que viene Yo ya termino En principio Yo ya termino la vara de la práctica De aquí hasta enero digamos Entonces yo ya Ya quedaría para el vicio fuerte Si fuera el caso Que felicidad Yo siento que Harto la verdad Porque quieras que despiche General bien Solo que si es un toque de despiche Sobre todo la parte de implementar Toda la mierda ahora ¿Qué es lo que queda? Y esto de YouTube sigue yendo mal Madre seguro fue Hace un rato se me Me reventó el OBS Y se me fue la luz Y toda la mierda Pero voy a reiniciar Lo acabo de reiniciar Me cago en Buda Por lo que Ya bien Perfecto Si me aseguro Es por como Está lloviendo Y el internet A veces se pone Se pone chistoso Cuando está lloviendo ¿Qué es esta picha? Porn cocks Se imagina que sí exista Playa Y se va durándose Me mal educado Más de momento Que vieras el plato Y ya vuelvo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. I should see what's on Gwen's fast drive before calling it quits. She's looking right at the camera. Like she knows it's there. Acabo de pasar a bit. I should see. She's looking right at the camera. I should have some questions for you. Of course, I... I can answer your questions right here. Well, this is a nice change of pace since yesterday. I appreciate the cooperation. I should... 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 I should hear you talking about... Someone was in the office with me. I could hear it. I saw Moses in the hallway... But I didn't see you. Alright. Enough. Nosotros no tenemos nada más. Esta cosa ha sido abnormal desde el principio. Ninguna evidencia no hace sentido. Al menos eso es algo que podemos concluir. Pero, sé por qué ahora. De alguna manera, toda esta muerte... ...lelece a ti. Eso no es verdad. La madre es una estúpida. Tuvo mil oportunidades para esconder la foto y no lo hizo. Ahora destruya esa foto antes de que la madre vuelva. Lo hizo la foto. Estúpido, Max. Estúpido, estúpido. Bastante. ¿Qué hago ahora? ¿Que no lo intenta? ¿Que no lo intenta? No. 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 Se va a cagar No está viendo la cara, playa Enfoca A la mierda Espere, espere, espere Que me va a dar un derrame A la puta Y ahora Ahí está, ¿no? Dale, está saliendo una lágrima Otra tormenta Bueno, ¿qué pasó en el que dio ahí? ¿Qué? ¿Quién puto se es Maya? ¿Quién puto se es Maya? Pero suave, ¿por qué esta Max pudo ver lo que está haciendo la otra Max? No me lo había planteado hasta ahorita Se supone que es otra Max aparte porque esta Max, que es la de nosotros, puede ver eso ¿Qué es piche ese arma siempre que meten barras de líneas temporales? Ah, me cago en la p*** Quiere decir que esta Max actual fue la que la mató, ¿no? Es una paradoja rarísima, supongo Ya no va a poder volver No, no, no le he visto la verdad la primera vez, esa ni siquiera la ha visto más ¿Qué pasa? ¿El popping que tiene este juego también? ¿Qué putas es eso? ¿Esto solo me pasa a mí o qué? Cada vez que hay una carga es exageradísimo Tengo una explicación que no tengo toda la respuesta Nos vemos en el mirador ¿En serio, Max? Ahí Es que la madre no escoge el lugar indicado No tiene sentido Daré lo que pueda, por favor Está bien ¿Cuál popi? Popin Hijo de puta Muerto de hambre Antojado de picha, man Dame el favor, man Les decido una palabra De Caledon a la policía sobre la muerte de Safi Excepto un rumor sobre un tal detective Alderman Que tiene una pista sobre quién le disparó Y nada más Puede que los exámenes finales que se hayan pospuesto Perdón Ok Alguien me preguntó una vez por qué me gustaban los números La realidad es que los números no tienen emociones Eso los hace más fáciles de entender Solo son eso Cada quien O pila de LOL Eso mismo Van a dar Van a dar un badge Para los interesados Por ver la premiere de Arcade La temporada 2 en Twitch Por aquello Para que lo tengan en mente Creo que es el 18 No estoy seguro Pero Para que sepan Si ven Creo que es el episodio 1 y 2 En Twitch El 9 Pero el evento no es el 18 Bueno, da igual eso Según yo era el 18 Ya me entiende Dan un badge Ahora hay Pero buenos días Puedo cambiar de realidad Pero para qué Allá más adelante hay otro ¿Qué gano con cambiar de realidad acá? ¿Hay algo distinto? ¿Lo voy a transmitir Twitch o Riot? Madre, no tengo idea Creo que es en el canal oficial de LOL Creo que literalmente Viene a cuenta que se llama League of Legends ¿No? Creo que ahí Desafortunadamente me separaron temporalmente de Caledon Obviamente los años que he dedicado a esa institución No fueron suficientes para que algunas personas Se dieran cuenta de mi ética e integridad Gracias a todas las personas que han tenido la esencia De respetar mi privacidad Chloe Me juego para ligar es simple 1. Comparar el tamaño de las manos Las manos son atractivas 2. Tomarse de las manos 3. Tomarse de las manos No bailar Igual ligar No mames Nadie cae con eso Literal es la Cove intentando ligar No me cae bien No me cae bien Cuando vuelan picos en esa lista No hay Bueno no sé Según yo no hay Sería muy raro que hubiera voladera de pico en este juego La verdad Con toda la situación Pero bueno No me cae bien 7 de diciembre Alderman sabe de mis poderes Entra aquí por la fuerza Y casi me mata del susto Como la madre llegó a la conclusión De que Sabe de los poderes A ver Mencionar que diabete Pero Tampoco es como que se puede sacar mucho de ahí ¿No? La verdad se hubiera fingido que estaba de su lado No habría irrumpido aquí de esa manera Aunque la verdad lo dudó La verdad es que vio la foto Y me sonrió ¿Qué carajo? Está tramando algo Pero no sé qué hacer ¿Cómo detengo a un policía? Chloe Después sucedió lo más loco que puede ocurrir Mis viejos poderes volvieron Y vi lo que pasó con Safi Yo lo hice No sé cómo Pero no puedo dejar que esto pase Siento que estoy corriendo en círculos Y no sé cómo lograr que esto se detenga Apareció un telescopio de la nada Ya, pero playa A ver, pongámonos en situación El madre le dijo a Max Váyase La madre desaparece ¿Qué es lo sospechoso ahí? Está bien que luego El madre escuchó a alguien dentro de la sala Pero la puerta la cerró Me explico Y luego la madre Volvió Y el madre salió ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que lleva al madre Tan directo a esa conclusión? Eso es a lo que me refiero Pero en el mirador Con vida hay alguien El madre tiene que tener algo más Que no Bueno, yo asumo que tiene que tener algo más Con el que hoy tiene sospechas Supongo Supongo que es lo único Porque al fin y al cabo Las únicas dos supervivientes Fueron Chloe Y Max Por lo que recuerdo Y por lo que han dicho ¿Para qué será lo de la exposición doble de la cámara? ¿Para qué será lo de la exposición? 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 Que yo, cualquier versión de mi, Puedo hacer algo así. En sus juegos siempre escogen... Siempre escogen música buena. En el 1 me acuerdo que hacían lo mismo. En el Before the Storm también. El 2 no lo jugaba y el True Colors es un mierdón. Tengo que aprovechar cada oportunidad para decir eso. Esa taza... ¿Quién había escogido esa taza? Puto bube de pizza, wey. ¿Quién había escogido ese taza? ¿Quién había escogido? ¿Qué pasa? Le voy a contar un lore más Vean, estas flores, ¿qué son las dudas que se plantan en el medio del invierno? Exactamente en la forma de cuerpo de Safi Cinco minutos y luego voy a dejar Te tengo que encontrarlo a ver qué hay ahí ¿Qué si te dijiste que hay esta otra línea de tiempo En el que Safi está vivo Y puedo viajar entre esta línea de tiempo y esa Cuatro minutos Yo sé, yo sé que suena increíble Pero puedo mostrarles Yo voy a ir de esta línea de tiempo a la otra Te verás, ¡puf! Descubrir Sí, hacia algún mundo magico de fantasía donde no te mataste a Safi, ¿verdad? No es un mundo de fantasía Es conectado a esta Si lo intento, puedo ver a la otra de aquí Espera ¿Puedes ver a través de ellos? Y aquí también Entonces, si desapareces o lo que sea Y hago algo mientras estés Puedo decirte lo que fue cuando vuelvo Y luego ¿Me creerás? El mal está muy tranquilo para estar hablando con una asesina, ¿verdad? Primero, tengo que pasar a la otra línea de tiempo Ahora, para ver lo que Moses está en el otro lado Creo que Moses está demasiado emocionado para hacer algo Déjame volver para asegurar que no lo rompí ¿Max? ¡Hala de mierda! ¡Hala de mierda! ¡Hala de mierda! Me desculpe si te preocupa ¿Me preocupa? ¿Estás brindando? ¿Tienes algo que la física dice que debería ser imposible? ¡Es imposible! ¿Ves? ¿Me crees? Sí Y... ¡No! ¡Has desaparecido! ¡Más literalmente! Imagínese, si me cago yo Si me cago yo Cuidado usted el hijo de puta el saludo que está haciendo es un toque raro Como que ya eso no se debería hacer pero cada quien... ¿Qué te hiciste cuando te fuiste? Y luego dijiste Machine Angel Psychic Storm Um Yup That's what I did Wow I mean Yeah Near as I can tell Safi's death is where the timeline split I think her Absence is the only difference Between the two I guess that could be a big enough event To lead to So sigue sin responder la pregunta de por qué So Safi's alive over there, huh? Mm-hmm She is And she's Don't Say happy Wolf, no, that would be a lie You're right When you see her again, can you give her something for me? A bottle cap How did you Safi flipped it back to me that night Found it in my equipment You give that to her, tell her Tell her to stay safe, Max Make her swear to it I will Promise Pero eso, entonces a la Safi que vamos a matar es la No es a la de la otra harina temporal Bueno, no sé Qué speech When I was a teenager I could I'll contar Rewind time Just Raise my hand Undo everything That had just been done Okay And if I had a photo I could go back even farther Wait Pero eso Funcionó con Safi Past dance? Yeah Turns out when you try to change the past You don't actually fix anything Sure But What if the best way to fix things Isn't changing your past But rather Changing your present How dare you bring logic to my baby party The point is I Stopped using it And Now it barely works Okay, but There's a photo of you from that night With a gun You're saying that could be The future you? Even though you can't do that anymore This morning I tried Rewinding into Man, lo raro es que A ver La madre dice que es una Versión de ella del futuro Pero entonces No sé ¿Por qué pudo volver al pasado? Esa versión de ella Si era una versión de ella del futuro Nothing made sense But I was there In the past Safi mentioned Maya And Oh God The storm Max? Look There's a timeline Where For some reason I shot This one And There's a timeline Where I didn't I feel like Intentionally or not These two worlds exist Because of a decision I'm going to have to make Final Beneko Final Bueno Moses I've been here before When I could rewind It broke time People got hurt I can't let what happened In Arcadia Bay Happened here too The detective Is in the other line Oh Shit Okay First look at the crime scene El malo está viendo Es inconclusivo Suave suave Porque el malo está viendo Es un momento que decidió Para la señora Llewellyn Fayette El estado mental No para llamar un golpe Prematuralmente Pero si esto no es un suicidio I put money on Mr. Moses Murphy Friend of the deceased Being the perp I need to introduce myself To Mr. Murphy He's talking like he hasn't already met you Like he's Auderman from yesterday An Auderman that already happened Max This is really bad No, no era sabiendo entonces Pensé que si Time isn't supposed to act this way Oh si It appears something was removed from her person post-mortem Maybe the camera her mother mentioned We need to get the hell out of it I fucking knew it Returning to the scene of the crime Amateur hour shit How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you Get under my skin La pregunta vende You're not making any sense You want to talk about sense Nothing about you makes sense Telescopes don't put themselves together Evidence doesn't disappear You're going to pay For what you've done Maxine Caulfield And I'm here To Collect ¿Qué pasó? ¿Qué vio? ¿Está viendo ese otro yo? ¿Está viendo ese otro yo? Sahar ¿Está viendo el otro yo? ¿Está viendo ese otro yo? ¿Está viendo el otro yo? ¿ESTá번 ¿Está spun De ahí saco la pistola. ¿Cómo? Oiga, ni mierda. Estoy entendiendo. No lo voy a ayudar, ¿no? No, 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 no. ¿Y? ¿A dónde el ciclo? ¿Y qué pasó con el detectivo? Podría haber salvado. No, no lo podías haber. Escúchame, Max. Este lugar... ...cocó a un hombre. La vida es extraña, definitivamente. Definitivamente la vida es extraña. Se está quedando pelón y todo. No, no. No, no. No. ¿Rewound? Sí. ¿Qué crees que Maya tiene que hacer con todo esto? Me va a estar imputado porque me lleve la tarjeta. Bueno, la USB esa. Me cago en la puta. No, no. Una película donde todo el escadizo es mucho mejor con marihuana por medio. Por eso no han vuelto siempre allá. Y... ...y me quedamos muy cerca. Pero estoy aquí ahora. Estoy aquí. Estoy bien. Estoy bien. Habla con Gwen. Vea lo que sabe sobre Maya. Y mientras estoy adentro, me gustaría saber por qué se ha matado a Sofie. Se va a la mierda el detective. ¡Stayford! ¿Usted lo ha ido a salvarse? ¿Qué pasaba si se salvaba? ¿Qué pasaba? I'm a tired sun. Sleepy moon. And exhausted rising again. No, a usted le va a ayudarlo también. ¿Saben cuál línea temporal estoy ahorita? Sin vida. Estaban en Praga, Vancouver y Búfalo. Pero los mejores recuerdos que tengo de la nieve son de Arcadia Bay. Durante las vacaciones de invierno con mi familia. ¿No será que vi un mensaje no? ¿O me volví loco? Podría haber salvado a Valterman. Podría haber salvado, ¿no? Estuve tan cerca si tan solo Moses no viera. Mirad, Moses me salvó la vida. No sabía qué iba a pasar. Ninguno de los dos sabía. Pero saltó de todos modos. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me rescató a mí de un final desagradable. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si Moses no hubiera intervenido? Nos hemos unido de una manera que solo la experiencia cercana a la muerte puede unir a las personas. Espero que Moses esté bien, por favor. Que esté bien. Ve a su doble en el mirador. Antes de desaparecer, Alderman interactó con una forma fantasmal de sí mismo. ¿Será el doble al que se refiere la gente? Ya estoy viejo, yo voy a rulearme. Dale, man. Se me cuida. Estoy malo de acostarme a las 3 de la mañana. Buena suerte, ma. Lo veo una hora cuando venga a quedarse de que no se pudo dormir. Si no podemos dormir en las tablas, ¿dónde están los niños sabiendo de dormir? ¿Se le rega? 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 Que se abstengan de sentarse en las mesas de la facultad. Ok. ¿Puedo cambiar la realidad? Me va a pedir que le traiga algo, ¿no? Supongo. ¿Es ese libro de Sofie? Hola, Gwen. ¡Max! ¡Hola! ¿A qué te doy el placer? En realidad, necesito hablar con ti sobre Sofie. No hay razón de golpear en el bosque. Sé que tienes el libro de Sofie cancelado. Lo que no entiendo es por qué. No sé lo que estoy en libertad para decirte, pero... No, no. Sí, pero eso lo hice de broma. Pero ahorita vi el barbino y puso. Y esa tita, una mierda así. Tipo, típico comentario, ¿me entiendes? No. No. O esa... ¿Cómo fue que puso? Tipo, hay varias opciones. Esa que acabo de decir. O... 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 O sea, una hora así... Madre, no es broma. Blas, yo se lo juro. Espere para ver si encuentro un mensaje, mende. Este mende no ha escrito mucho, yo. Y esa doña fue lo que puso. Bueno, oye. Es que yo no veo. Madre, no veo casi el chat, mende. No alcanzo a ver Huey puta Lo desaparecí Qué picha Tengo que buscarlo otra vez Me tengo que ver Pero lo vio Vio lo que decía Vio que no era mal Velo ahí A ver si lo veo aquí Y esa doña dice No ve aquí Huey puta No perdona Huey puta Espere Tengo que pasarlo Acá Ya Sí A ver Todo ¿Para qué va a comprar Susan en Steam Si ya lo tiene comprado A otro lado Venía no me sirve Y que lo hace pensar Que en Steam No se va a hacer 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 que hizo sentido para mi hacer eso sabes, me trajo a ti en este mundo, etc. Entonces, ¿qué le dijiste a la publicación que hiciste el negocio? Yo... Yo les dije que había contenido incendiario en el libro que era verdad Se hubiera maldado a mucha gente, a Safi incluido ¿El libro de Safi era incendiario? ¿Cómo? ¿Qué era eso? Sí, Hancock, pero playo, si usted se compra el FIFA 24 Bueno, no. No, sí. FIFA 24 necesita de Lea Launcher, ¿no? Se abre FIFA en Steam, se le abre a través de Lea Launcher De cualquier forma Tipo, si quiere, cómpralo, qué sé yo, pero... No creo que le vaya a servir ¿Cuánto te dijo Safi sobre Maya Okada? ¿Gwen trae a Maya? Es tiempo para prestar atención ¿Y si en vez de comprar FIFA paga el Spotify, hijueputa? No recuerdo que lo me ha mencionado ¿Safi nunca mencionó el nombre? No lo pago, playo, ¿por qué se muerda? No lo pago, no lo pago No lo pago, no lo pago Los dos de ellos eran como los... Los espacios de los espacios y los brillantes ¿No viste uno sin el otro? Y aquel... Y aquel... Ben Lang kid Se seguía a los dos de ellos como un papá perdido Pero luego... Maya tomó su propia vida ¿Verdad? ¿Y eso es lo que escribió sobre ella en su libro? La muerte de Maya y todo lo alrededor La miedo a su mamá Por incluso pensar en que ella había perdido un enemigo Finalmente... Realmente... Realmente pensé que había pensado en las palabras que alguien y Asmene y Safi hicieron todo eso de nuevo Me llamé. No sé si fue la verdad, pero... Es lo que hice Es lo que hice Parece que Asmene puede decirme más sobre Maya Tengo que ser tactico Una última cosa ¿Es eso... Safi? No parte de ella, ¿por qué? ¿Puedo leerlo? Alguien debe No parte de ella No parte de ella No parte de ella Todas las hijas de las que no hablamos Safi Fallat ¿Qué? Un millón de kilómetros bajo mis pies Ya así quieta en su ropa De los domingos La matamos con nuestras propias manos Quiero decir nuestra falta de manos La maté con mi voz Quiero decir mi falta de voz El libro de Maya era como un niño O un tumor o una bestia naciente dentro de ella ¿Se ha embarazado? Ah bueno, no, nada, el libro de Maya Nada, nada, soy estúpido En la primera página que escribió Que sentía que se ahogaba Y para cuando terminó ya se había ahogado Leyes de física Los ahogados siempre salen a la superficie Aunque algo no se diga Puede ser verdad Puedes cortarlo en mil pedazos Pero sus restos fantasmales perduran enteros Flotando allí En una especie de mi... En una esquina de mi cocina, perdón Clavando en mí su mirada tan familiar Con ella me dice Desazlatadura Que las páginas caigan revoloteando Como pájaros abatidos Con la mirada me suplica Acabar con él de una vez Y luego una más La cochina era lo que iba a sacar Tengo vicio con el juego de Fórmula 1 De Kenny Y... Y... Bueno, cálmese hijo de puta Sigue siendo una mañana agitada y todavía estoy analizando todo Pero quiero hacer una pregunta rápida Puedes recibir mis mensajes cuando estás en la otra línea temporal Intento entender lo que puedes hacer desde el punto de vista de la física De vista de la física Parece que no se puede, no De acuerdo, genial, eso es de gran ayuda Me pondré en contacto un poco más tarde Cuando haya hecho algunas averiguaciones sobre lo que sucedió antes Empecé a integrar un poco en la situación de Alderman Y las cosas se ponen raras Aparentemente ni al estado de Vermont Ni la policía de Lakeport Tienen registro Alguno de un detective Vincent Alderman En toda la historia ¿Qué? ¿El man nunca existió? ¿Cómo puede haber ningún recorrido de él? Lo le envió Empieza a poner fumado este juego, por lo que veo, man ¿Mierda cerrarlo detrás, Max? Que piche de fijo había algo En esa otra vara Tengo que hablar con la Yasmin del Mundo Vivo Con Yasmin del Mundo Vivo Con Yasmin del Mundo Vivo en la facultad Ahí está Me asmí ¿Cómo estás? Yo estaba preocupado por tu nariz Como dije, lo que siempre me da todo Pero si, cuidado Las pequeñas simptomías pueden ser signos de problemas más grandes problemas a toothache can mean a heart attack i'm gonna try not to think about that too hard i was hoping we could talk come sit you look like you've won the day coffee's that good our ratings are kaladin is once again one of the top universities in the country the coffee is just so so have you seen sophie today no we're meeting later this afternoon i can tell her you were looking for her did sophie tell you her book deal was canceled what why how how was she when she found out not sure but i bet she was devastated i'll be sure to talk to her about this i heard about what happened to doctor hunter yes would you really fire her that depends on the findings of the committee it's out of my hands now i wanted to ask you about something have you heard of a student named maya okada of course she took her own life four years ago a horrible tragedy i think i think sophie's book was canceled because it was about maya impossible sophie i didn't even know maya did yes mean just lie to me day of theasty well... would you call at theoo she'll be pissed but i can cut straight to the point or should i go along with it and see what narrative she's trying to spin do the exposiciyon correct i think it's going to be a recount Sí. Porque se pone a tomar la defensiva. El contexto, la circunstancia... Safia no tenía nada que ver con lo que sucedió con Maya Okada. Lo que más que sea verdad, eso es la línea. Pero lo que sucedió fue malo y doloroso. Eres amigo de Safia. Probablemente entiendes la necesidad de protegerla de rumores y gosip. Safia es resiliente. ¿No debería decidir si quiere protección? Safia es mi hijo. Si quiere mi protección o no, ella lo tendrá. Sinceramente, me enfocó que no se siente esto. Vin entendió imediatamente. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, no te vas a parar de protegerlo. Así que te va a preguntarle a ti mismo. Wow. Creo que... ...debería hablar con Vin. Yo leí seguir el juego. Me imagino que no se alteraba tanto, ¿no? Creo que es a FIFA admirador y quiero asegurarme que esté bien. ¿Son el día de...? De cuando se murió, ¿no? Cuando se supone que se murió. Ah, no vea. Lo del telescopio, perdón. Quiero preguntarte. De casualidad, ¿tú sabrás algo? Telescopio pesadísimo y carísimo que casi terminaba de armar. ¿Sabes de lo que te hablo? Ausenté unos minutos y cuando volví estaba mucho más desarmado que como lo había dejado. Pero no es que te moleste, pero puedo preguntarte sobre Vin, Lang y Maya Okada. ¿Qué necesitas saber? ¿Sabes algo de los vínculos de Vin con la muerte de Maya? Lo que pasó con Maya ocurrió antes de que yo llegara, pero Safi me contó que Vin rindió una declaración relacionada con su muerte. Espera. Dijo, Maya era una escritora de increíble talento, pero también tenía problemas de salud mental. Intentamos brindarle la ayuda que necesitaba, pero fue en vano. Si hubiéramos sabido que estaba tan mal, habríamos hecho más. Ok. Bueno, por el largo tiempo de espera, Isaac y Emily están enfermos, así que estamos un poco atrasados. Ok. Para hablar con el maestro. Probablemente está en el edificio de administración. Mensaje de Lucas. Es por ver la foto. La gente no suele darme el beneficio de la duda. No lo hice por ti, Lucas. En todo caso, lo hice por tu hijo. Honestamente es incluso mejor. No se merece lo que le ocurrió. Si estás disponible, conseguí un boleto extra para la expo de Burlington. Para aclarar, esto es estrictamente una invitación de un colega. No tengo ningún interés en ti fuera de eso. Madre, me da a mí que esté más detenido... ¿Cómo se llama? Me da a mí que tiene su fama, parece, en la universidad. No estoy disponible. ¿Qué tal si te traigo una bolsa del evento? Lucas debe ser muy agradecido si le dejo a ser tan agradable conmigo. ¡Hey! Sporty. ¿Vamos a caminar por mí sin decir hola? Oh, qué terrible error. ¿Qué voy a hacer? Estoy perdida. Pero... Estoy segura de que puedes hacerlo conmigo. Puedo pensar de algo. En todo caso... Hola, Amanda. ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Solo... ¿Vas a ir a una carrera de café? Pero tu café es mejor en la turla. Este huele como mierda. Enough de mí. ¿Qué haces aquí? Yo trabajo aquí. No, no. No, no. Quiero decir... Solo vi que te hablaba con el presidente Fayad. ¿Qué hablabas? ¿En qué hablabas? ¿En qué hablabas? ¿En qué hablabas? ¿En qué hablabas? ¿Por algo importante? Este hombre siempre está por ti, ¿verdad? No tienes idea. Bueno, te dejaré a tu algo importante Nos vemos pronto, Tiger Nos vemos, Amanda Él probablemente está en el edificio de administración Hola, Loretta Oh, hola, señora Caulfield ¿Cómo estás? El tipo de idea es que lo acabo de decir, que trabaja aquí, pero se me hace raro ¿Habías hablado con Reggie desde el ayer? ¿Reggie? ¿Reggie Kagan? ¿Major de negocio, Reggie? ¡Crap! ¡Fra, Loretta, man! Es cierto, en esta... En esta línea temporal no pasó el ataque de pánico Ese man... Ataque de speech A mí también me llevó a un lado A fin del semestre, ¿verdad? Sí Sí, sí Totalmente Incómodo En todas formas Te encuentro más tarde, Loretta Pero, ¿y las otras opciones de diálogo? Como la madre se le quedó viendo ¿Qué? Tal vez no le puedo hablar más No me imagino ser así confiante ¿No saben que hay snoops, como yo, alrededor? Esta escuela de suerte significa mucho a Yasmin En la lista de las 10 mejores por quinto año consecutivo Tiene que estar acá el madre, ¿no? ¿Lo habían dicho? ¡Eh, fin! ¡Hum! ¡Hum! ¡Yasmín's out right now! ¡Sorry to disappoint! ...unless you're here for me. In which case, I'll do my best to be of service. Do you talk like this to everyone who comes near Yasmeen's office? I've never met a pissed-off board member I can't defang with a little eyebrow action. How long have you worked in the president's office? Right after graduation. The summer stock festivals wept because they couldn't have me, but Kahuna needed me right away. I thought you might have worked here when you were still a student. You know, back when Maya Okada went here. Wow. You know Maya's name. Am I supposed to collapse under the weight of that revelation? No. You're supposed to talk to me like a human being about what happened with her. What do you need me for, super sleuth? You're obviously capable of digging up ancient gossip on your own. Now. Pario. If you excuse me. Gwen's hearing completely scrambled to Kahuna's schedule. No casual chat about Maya. Noted. But somehow. I think it's a good one. It's a game of a world of a world in the administration building. Ok. Ok. ¿Por qué particularmente con eso madre? No se que me lo podía yankear. Yo como un muerto de hambre. No se que me lo podía decir. No se que me lo podía decir. Eso no fue hielo en Vin. Lo siento, Diamond. No pensé que esto era lo que encontraba. Querido Moses, no te vayas a reír, ¿entendido? Ya sé lo que opinas sobre la terapia y lo que dices. Que la mente humana es un territorio desconocido. Y que el alma no es real. Son tus palabras, no las mías. Pero este es un ejercicio, así que no debería preocuparte lo que... Preocuparme de que destroces mi tesis. Es curioso, ¿verdad? Incluso cuando estoy escribiendo algo para mi propia salud emocional, imagino tu voz en el fondo de mi cabeza. Siempre haciendo preguntas. Siempre animándome. Así que aquí está toda tu desordenada gloria. Siento algo por ti. Ya lo dije, lo he soltado. Supe que me estaba enamorando de ti en nuestro primer viaje a Everett. Cuando me ayudaste a encontrar Orión. Tres estrellas brillantes. Acercaste tu cara a la mía. Fue tu primera conferencia. Tus palabras tan cálidas en mi cuello. No sabía lo de Tony entonces. Ni lo mucho que quería estar cerca de ti después de eso. Así que sí, siento algo por ti. Y sí, lucho con ello cada día. Pero tengo que seguir adelante. Tú tienes tu amor. Ya es hora de que yo encuentre el mío en otra parte. Ah, el maestro está... Ok. Aunque no quiera, aunque me cueste, aunque seas la primera persona que me gusta, realmente tiene sentido. He tenido enamoramientos antes grandes. Y he probado el sexo. Qué putas tiene que ver. Pero nunca entendí lo que era realmente querer eso con alguien hasta que te conocí. No sé si volveré a sentirlo o si alguien volverá a quererme si decido que no quiero volver a hacerlo. ¿De verdad se supone que debo rendirme? ¿Estar solo para siempre con amor eterno? May, pero qué dramática, ¿no? No. Tipo Maya. No es para tanto. No nos preocupes, Max. Nosotros estábamos acabando. Entonces, Abraxas necesita un nuevo sangre. ¿Tienes que necesitas otra línea en tu resumen? Espera. ¿Podemos hablar? Solo quería preguntarte sobre Maya. ¿Por qué? Por favor. No puedo manejar los dos de ustedes. Estoy tratando de explotar mis espacios malos. Es única de mal. A mí también es insoportable el hijo de puta. ¿Para que me he visto una... ...crona rompida? Tienes que cerrar las oportunidades cuando puedas. Y, hey, casi funcionó. Hablando de lo que... ¿Qué es el problema con Maya? ¿No es la extracción que murió hace tiempo? Tienes que cerrar las oportunidades cuando puedas. Esperaba que usted me dijera... Madre... Se me despichó Chaterino. Madre, ¿por qué Chaterino se va a la mierda? Directo sigue, parece. Pero Chaterino se me desconectó toda la mierda. Supuestamente ella reconectó. El presidente de Brax como presidente no oponente. Pero si tengo el pedazo de verdad... ...ya supongo que podría hacer que él le despliegue. Si le dé algo dulce... ...y luego ir a la otra línea de tiempo, ...¿podría escuchar a Dimon confrontando a Vin? ¿Vin? Vin le dio una declaración donde dijo que Maya tenía problemas de salud mental. Lo que puede haber sido verdad, pero creo que hay más. Lo que estoy diciendo es que alguien dejó Maya. Realmente mal. No entiendo. ¿Maya y Vin eran amigos o algo? No estoy seguro, pero... Definitivamente nos conocimos. Y Vin le dio una declaración sobre su muerte. ¿Qué es un poco de maldito? Lo que ha hecho, ahora es tu oportunidad de agarrarlo. Madre. Ok Machiavelli. ¿Puedes hacerme un favor? Espera hasta que salga de aquí para traer esto con él. Pulsar en el mundo vivo para llegar a Vin. No puedo decir nada. Tal vez el otro tiene ojos ligeros. Si voy a escuchar en esta conversación, tengo que cruzar hacia el otro lado. Por no decir otra cosa de actualización. Pensaba que me había topado con pared en el misterio de Alderman, pero entonces recibí una alerta sobre el nombre Alderman en la zona de Lakeport. Hay un extraño informe de hace unos 40 años sobre una viuda llamada Marjorie Alderman, que hoy tendría unos 60 años. Sigo leyendo su reporte. Me pondré en contacto cuando lo encuentre sentido. ¿Qué? Tendría 60 años actualmente. ¿A la madre de Alderman sabe lo que pasó con nuestro hijo? ¿Qué? Qué putas. Pero el man se veía rojo ya y era un detective como para que la mamá apenas tenga 60, ¿no? Digo ya. Bueno, capaz lo tuvo muy joven, pero no sé. Ah, tengo que hablar con Alderman, dice. ¿Dónde, dónde verga está el...? Ah, se supone que no me ha venido aquí. O sea... ¿Puedes dejar un hombre en una copa de café, por favor? No. Porque aquí es lo que... No quería traer esto antes, pero lo sé sobre la declaración que hiciste. Sobre Maya. ¿Puedes decirle a las personas que tenía problemas de salud mental, pero eso no fue toda la historia, ¿no? ¿Puedes decirle a las personas que hicieron lo que hicieron? ¡Que parecía! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Tú tenías que decirle a mi hijo? No sé, Diana, quizás porque nos fuimos amigos? Nos conocí en una de las clases de la ficción de Colmanero y... ¡clic! ¿Y has dicho esa mierda sobre ella? ¡Suscríbete! Quieres una performance y ahora vas a ir con ella. Me crezco... No con todo el dinero, ¿vale? La mayoría de los niños en Caladona no entienden a lo que es así. Y no soy un maldito, ¿vale? No lo haré como actor. Así que sí, Yasmin me prometió un trabajo estable y respetable. ¡El seguro de la salud! ¡Y yo lo tomé! ¡Y yo me importaba de ella! ¡Y fue una cosa horrible para hacer! ¡Y yo lo he visto desde luego! No tengo que llevarlo a ella hoy. No tengo que llevarlo a ella. No tengo que llevarlo a ella. Estoy saliendo de la carrera. ¿Tienes que dejarme ser la cabeza de un brazo? ¿Como eso? No tengo que llevarlo a ella. No se siente muy bien. En el final, ¿no? Vin se conoce a Maya en la clase de Lucas. Y él también sabe algo sobre el caoskull a través de Sofi. Lo que, conveniente, hizo a Lucas parecer culpable. Si puedo presionar a la otra Vin, tal vez me diga lo que está pasando aquí. Con el otro se refiere a este, ¿no? ¿No? Del mundo vivo sobre Maya. Dice, aquí estoy con el Maya. Ah, ahí. Hablar. Ahem. ¿Quién te dio este trabajo como un favor, no? ¿Por hablar con una reportera que estaba escribiendo sobre la muerte de Maya? ¿No te enseñaron nunca a enseñar que no traiga a los amigos muertos por ninguna razón? Sí, hay una razón. Te prometo. Por favor, me encarga. ¿Quién te dio cuenta de que no traiga mucho sentido, pero estoy tratando de ayudar a alguien. Y eso significa aprender sobre Maya. Maya ha estado muerta. Hace años. No puede ayudar a ti o a nadie. Solo conmigo por un segundo, ¿ok? Bien. Dijiste en tu declaración que Maya estaba maldita. Pero... Eso no fue verdad, ¿no? Finn... ¿Qué realmente pasó? Preguele a Lucas Colmenaro. Todo empezó en su clase. Él tiene el sangre de Maya en sus manos. La suicidaron, efectivamente. ¿No? ¿Tienes que Lucas ha matado? No literalmente, pero... ¿Pero? El hombre merece todo maldito que lo ha causado. ¿Qué es lo que le da? ¿Por ejemplo, si Safi suspecciona a la cara de la escala 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 de la escala? No hay más segredos libre. Tengo una reputación para proteger. Supongo que podría revelar uno de los otros segredos que sé. ¿Qué tal si te decía que Lucas tomó un orden contra Safi? Bueno, diría que Lucas es menos malo que pensaba. Entonces, ¿es un poco más brillante infonugget o no? Muy brillante. Bien, ¿es tú o no? Y fue raro, ¿no? No pude dormir. ¿Por qué? Quiero decir, has visto una pinta de Safi antes. Ella es como una fuerza de la naturaleza. Cuando escuché que su libro se rompí, cogí una oportunidad de la mirar a un objetivo merecido. Entonces, ¿estas qué? ¿Protectando Gwen? Eso es lo mismo que obtienes. Y ahora tengo que volver a trabajar. Pero... Caulfield... ¿Para qué es la verdadera razón? ¿Para que estás comprando la antigua historia? Puedes respetar a Maya. Ella sufría mucho mientras estaba viviendo. Max... No necesitas llamar. Mi puerta siempre está abriendo. Vengan. Quiero mostrarles algo. Ah, ¿estás familiar con esas alcaria forest? Están en todo el sur de Chile. La Bukari. No soy... No. Ellos son bellos, pero... Vea, una máquina de escribir, weón. Referencia a Alan Wake. Qué bueno el hijo de puta de él ese Alan Wake 2, weón. Hue puta Remedy. Que se muerdan a sacar otro juego, weón. Parece que alguien tuvo una partida. ¿Qué? Oh, es solo café. Uh... Estoy un poco ocupada. 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 No me pongo pa' hablar aquí. ¿Qué querías mostrarme? Otro. Té... Esto es, en realidad, una conducta realmente legal. Espero que Robbie esté bien. ¿Un filme? De Samuel, no sé qué, para este hombre, para Lucas. Fantástica, una noticia fantástica para ti. Olympus Mons Pictures está interesada en los derechos cinematográficos de bestias más salvajes que estas. Te llamaré para darte detalles y los próximos pasos, así que mantente alerta. ¡Holy shit! La orden de restricción. ¿Había la correcta decisión? ¿Debería haber dicho a Sophie sobre esto? Por la que se concede una orden de restricción temporal y se define la fecha para la audiencia preliminar. Visto los autos que abran a este juzgado en relación con el procedimiento iniciado de instancia de la parte actora, Lucas Colmenero, orden de restricción temporal, medidas cautelares y definitivas por vía incidental, la denuncia ratificada correspondiente. Este juzgado resuelve y dicta lo siguiente. Con base en los hechos alegados en la denuncia ratificada de Lucas Colmenero y el procedimiento y las declaraciones juradas que lo acompañan, Lucas Colmenero cumplió todos los requisitos necesarios para obtener en su nombre una orden de restricción temporal. ¿Qué pichos está ese... ese bueno tío? Bueno, ¿cómo está, André? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, laенная pique es tan gana, que me preocupa si escribes con él. Es una cidadña. Lüííme 2 semanas para encontrar algunas evidencias fíjeras. Sé que no te puede ser designa, Safi es tu amigo, pero es un ámbito de desequilibrado, así que gracias. Gracias. No hay problema. Espero que lo que está pasando entre tú y Safi, pueda ser arrastrado. Espero que sin eso. Me preocupa que ese barco ha salido. Pero seguro de eso no es por eso que viniste a mi oficina. ¿Cómo puedo ayudar, Max? ¿Cómo se hace Robby? Aún estoy angry conmigo, pero estamos haciendo progresos. No puedo hacer cosas que se quedó haciendo en Warzone. Creo que va a variar. Por allá todos deberíamos meternos a boxeo para pichacear a Bitvaro. No. 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 Pero nadie más. En la otra línea temporal Capaz si puedo, ¿no? Ausenta esta mañana en la feria libre de Burlington. Es cierto. Vámonos para adentro. No hay nada que dejar el PC. Ok. Vamos ver qué puedo encontrar sobre Maya. Estas páginas son todos de este año. No creo que encontrarás nada sobre Maya. No hay mierda. No hay mierda. Gracias a... Oh. Eso definitivamente podría ser Maya Okada. No puedo creer que Lucas Carmenero en persona quiera ser mi mentor. Mañana voy a traer lo que llevo hasta ahora. Me atasqué un poco y no sé bien hacia dónde ir a continuación. Así que tal vez me puedas ayudar con una lluvia de ideas. Me muero de ganas de ver qué te parece. Gracias de nuevo. Yasmín ha hecho una de estas. Está de Navidad. Crampus en el Crampus. Se me ve como ahora y media y playa. Al menos le está sacando provecho. Volví a caer en Roleplay. No sabía apenas cuánto libro Lucas ha resonado con la gente. En el resto del grupo. Estas son más salvajes que estas significan mucho para mí. Especialmente como latina me veo muy poco representada en los medios de comunicación. Así que empatizo mucho con la historia de Carolina. Me daría mucho gusto si viniera a la reunión del Club de Lectura el martes 31 de marzo a las 5 pm. Que le parecería escuchar un rato nuestro análisis de la obra. Y si le parece bien, nos dejo un fragmento. Quedo muy emocionada en espera de su respuesta. Valeria Cruz, presidenta del Club de Lectura de Caledon. Bueno, esto al menos confirma que Maya tomó su clase. Ving Lang, Safi y Maya. Qué casualidad, ¿no? Se me olvida que ya no quiero ser más a Roleplay, pendejo naco ese. Qué duro, playa. Tan fan de Roleplay que ustedes también le dieron vuelta en la vida real. Y, por supuesto, Lucas es el tipo de a**hole... ... que me da miedo a ir a ir a ir a ir a ir a la clase. ¿Por qué Lucas y Maya se conocen tan mucho? Esto no puede ser un repito de lo que sucedió en mi escuela. Un momento fue demasiado demasiado. Creo que frijolín le dan vuelta. Y a Roleplay también. Pero literalmente, además. Y a usted también, de hecho, André. Lo he hecho una mierda, ¿por qué? Cuando pasó lo demás ya fue, ¿no? Supongo. ¿Cómo llegaron aquí? Dios mío, algunos de estos itens no son preciosos. Tengo mucho en mi plato. No necesito esto ahora mismo. ¿Dónde está Yasmin? ¿Dónde está la seguridad? Primero, Gwen se rompió las ruedas. Ahora, su oficio Lucas. ¿Qué pasa en su timeline? Supongo que la ruedas normal no se corta para el profesor Colmenero. Parece que al menos un estudiante recuerda a Lucas profundamente. Así que solo quisiera conocer su opinión entre usted y yo. Creo que con la lectura avanzada, no distribuir. El momento dorado. ¿Qué pasa en la foto? ¿Qué pasa en su mamá? Esa es la foto del segundo. ¿Y para qué es esa llave? Es que no la sepredura. Cada uno en este tiene llave, no me imagino, ah no, entonces, en la otra línea supongo Perdón, la otra línea tan coral Ah, no había visto, es que estaba ese cajón acá Cagadón A ver Alguno tiene que ser, por huevo, digamos No tendría sentido que fuera esa otra línea temporal, no? Perdón Buen diablo, ¡sorganizado de la tira de cuándo viene! No creo que nunca lo hemos visto este tipo de árbol en la luz Ah en la mierda esta mira Eso no es lo que esperaba Espera, un millón de miles debajo de mis pies Sé esto, Maya escribió esto Si le regalo Persona 4 en Steam, broleo un día Ya lo tengo en Play ¿Para qué p*** lo voy a querer en Steam? Ana solo tiene 18 años, todavía es una niña, dijo Owasan durante la cena la noche anterior hablando de mí como si yo no estuviera allí Ella nació en Estados Unidos, replicó mi padre, como si con eso explicara todo Ahora todos somos estadounidenses Todos menos mi hermano Kaito Él tenía su trabajo en Tokio, ni siquiera los caballos salvajes pudieron sacarlo de Japón Esos mismos caballos salvajes que me llevaron del único hogar que he conocido A través de 300 kilómetros de autopista a una ciudad con una bestia en el centro Dentro de ese laberinto la gente que poseía mi alma me la arrancaría Esta sensación de desplazamiento es válida sin importar el país ¿Vio que salió el The Stranding pa' Xbox? Es el primer juego como tal que fue como un first party de Sony que salió en Xbox ¿Y eso por qué? Buena pregunta En parte me imagino que es porque Kojima ahora pasó a ser el dueño completo de la IP The Stranding Antes era de Sony Ahora ya es propiedad de Kojima Entonces supongo que ya el más tiene libertad de hacer lo que quiera Ahora la hora está ¿El The Stranding 2 va a salir día 1 en PC? Porque saber cómo tienen el trato ese Con Sony O cómo está el asunto No creo que salga al mismo tiempo en Xbox El 2 Pero al mismo tiempo en PC Perfectamente podría verlo ocurrir ¿A cómo se soltó la parte de Gova Ragnarok? Donde abajo de la celda de TIR está Master Chip y Marcos Fenix Se imagina Flye Y una foto de Kratos De Kratos Fumón Tocó aceptarla Adelante Tengo un random en Facebook Es una idea muy buena De fijo El man El man hizo un copio y pega De la vara esa El man hizo un copio y pega Qué hijo de mil puta Es lo mismo pero parafraseado These people don't mind so Si no Bueno y ni tan parafraseado Pero literalmente Copi pegó al hijo de puta Fin fue cierto Lucas tiene sangre en sus manos Qué curioso El libro más Todos los libros del personal El libro más exitoso del Maje Fue el que escribió la trama Me recuerda a un personaje De Persona 5 No voy a decir cuál Fue puta Andreu Que dejó tirado El Persona 5 también Hoy en día Se sigue usando Facebook Tipo Facebook como tal No solo el Marketplace El Marketplace Es de las cosas Más pichosas que hay ¿Qué le pasa a la madre? ¿Por qué me volvió a ver así? La mamá le contó A la hija de mil puta Paría Jasmine ¿Qué le conté de quién? ¿Qué le conté de quién? De alguien más ¿Qué le conté de quién? De alguien más No estoy segura De quién has estado hablando Pero tengo una buena razón Oh, tienes una buena razón Bueno, en ese caso ¿Cuál es tu buena razón, Max? Mi papá se compró dos aires Con 300 dólares Y Marketplace ¿Ves? Por eso Estoy preocupada ¿Qué le conté de ti? ¿Qué le conté de ti? ¿Qué le conté de ti? Creo que hay alguien que Quiere decir a ti ¿Qué le conté de ti? Bicha Al parido Indefijo Fue cipeputa Entre ese caraybergue Y la mamá De fijo Si como hay cosas baratas ¿Se lo pueden estafar? Sí, como usted Puede denunciar Si lo estafan Y le cae la policía Ojalá Pasara esa vara aquí, vean La cara de denuncia Se la pasan por los huevos, madre Hay un plano que es igual en el primer juego, ¿no? Así como con la madre Parece como una pequeña referencia No, 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 no Habla con Amanda Para ayudarme a derrotar mis sueños Habla con Vin en el mundo muerto Salir del bar en el mundo vivo Habla con Amanda en el mundo vivo Ok Hay muchos cretinos en el mundo Y Lucas Colmenero es uno de ellos Actúa como si fuera superior a todos Pero no es más que un maldito abusivo Jefferson también era un puta Era todo en canto Hasta que dejó de serlo No importa lo amable que actúe Lo que hizo fue un abuso de poder Y Maya está muerta por ello ¿Quién sabe de qué tanto Será capaz Lucas? Ruby me da lástima Mira que tener un cretino De ese tamaño como tu padre Y también lo siento por Safi Tanta gente le falló Incluyéndome Un bar de cáncer Dice la otra hijeputa Perdón por el Por el largo tiempo Ah no, si ya lo había visto ¿Qué tal? Hey Glenn Oh Jezus Christ Aquí vamos I'm the one that you want but I really think you should take a look at the footage It's weird Like game changing we weird I think you should fight this ¿Lo tengo? ¿Hacerla? No. Espero... ¿Lo tenés? Salud. Y seguro que su tata sea fan de amnoaxia y todo esto. Hablando de todo un poco. ¿Quién se está mal en el otro mundo? ¿Qué va a ir sentiéndose? Yo voté por Cámara Harris que va a estar votándose, pero ni picha ni en su país tiene derecho a votar. ¿Quién se dice que no se está haciendo dinero para mí? Para mí. ¿Quién se está haciendo dinero para mí? ¿Quién se está haciendo dinero para mí? Todos aquí piensan que se está mal. Y quizás, quizás, ¿verdad? Reggie, Eres divertido. Eres divertido. Eres divertido. Eres divertido. Pero he visto tus fotos. No eres una mierda. Al menos hay una cosa que estoy bien. Gracias, Max. En cualquier momento. Más no se llama más que Mamando Verga de Morena. ¿Qué? ¿Tandrego dice usted o su tata? Pensé que le podía hablar a esta madre. En los subtítulos decía. De mierda. Acá. Me sentí posgrado con ansiedad. Cancelado el crampus. Con toda la mierda esta. De verdad. De la Asafi. ¿Ves aquí mucho? Probablemente mucho mucho. ¿Me juntas? ¿Verdad? Help yourself. Probablemente huele a marihuana. Tiene toda la pinta que es drogadicto, la majestad. Todo el mundo me odia. Estoy asombrada. Me preocupo... a todos. Mis compañeros. Moses. Zafi. Zafi... Me asustaba. Me asustaba. Descansa, Jacobo. Es Jacobo, Hanco. Sigue diciendo que se ve diferente. Han pasado diez años, Andreu. ¿Qué puta se espera? Tenía dieciocho en el primer juego. En este tiene veintiocho. ¿Qué puta se espera? No se va a ver igual, huevón. Obvio que se ve diferente. Hue puta. Es lógico. No te asustes. Sé sobre ti y Zafi. No. Ya se mu convinced. I should've even told you. Cuombák legs Rodrífan. He's clearly dead. He's just invariant... Ha 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 ha. Pero no puede ser más estúpido. Sé lo que sucedió con Maya. Dios mío, Max. Estaba brindando. Y sé lo que hiciste después de que murió. Estaba joven. Fue una mierda. Y... No quería terminar trabajando en el barrio de mi papá hasta que murió. ¿Va la versión anterior de ti se siente como... No sé... Un alien? Como... La mierda que esa persona se preocupó es tan... ...vertecente... ...que no puedes recordar... ...los serán. ... 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 Él es un amigo. Sería demasiado raro. Hay más para mí. Le diré esto para Caledon. Tiene un alto ratio de facultad de culpabilidad. Doctor Hunter, por ejemplo. Interesado? Ella es una esposa. Así lo hacen muchas personas. No quiero que tus sueños sean sueños. Ay, ¿qué te han volado? Espera, ¿esto es S.M.A.S.? No tener una soledad, vieja, contubir en dos millones de niños. No quiero que les tengamos. Just... I don't know. No. ¡No! ¡Es un culero! ¡Es un culero! ¡Eres un culero! ¡Hey! ¡Estoy tratando de pensar en las personas que ambos sabemos! Lucas. ¡Smash o pass! Pass. Pass. ¡Es un culero! Y aún... ¡Estoy tratando con lo peor o lo menos! ¿Está bien? Ok. ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Yo! ¡Eso es justo injusto! ¿Por qué? Porque... Entonces tendría que admitir sólo lo lleno que ya he encontrado. ¡Estoy en un lugar público! ¡Estoy increíblemente inshoctada! ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien! ¡Mi turno de nuevo! ¡Vamos ver quién sabemos ambos! ¡No! ¡No! ¡Mi estudiantes están fuera de los limitos! ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Quite! ¡Vamos! ¿Entonces? ¿No? ¿Qué es lo de mí, Miss Caulfield? ¿Dónde caigo en el binario? No lo tomes malo, pero... No hay preocupaciones. No hay sentimientos difíciles. Esa es la regla de la pasión. Sí. Sí. Bueno, es divertido. No necesitaba esto, así que... Buenas noches. Ya se cago en todo. Y con la maestra aquí. Una güera ahí. Habla con Amanda en el mundo vivo. Estoy en el mundo muerto ahorita. No puedo hablar. Hey. Es bueno ver que te vuelva un poco. Lo mereces. Gracias, Amanda. Ok. Adiós a mi... ...sad guy drinks alone series. Ha! Botón por allá. Vámonos. Tiene cara de playa, lo es. Pa' ambos lados, va el maestro. Va a ir con Amanda. Cuando tengo que hablar acá. Hey, Spork. Working hard or hardly working? Spork? Oh, no. Buscas 카�one como un bebé de padre hoy. Eh? Te dieron primero. No lo confío. Otro club. Es un bebé de venta delico. Es un bebé de venta. Es un bebé el. Es el final de la semana. Si él hablara de usted. No, no, no. No, 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 no. Alcohólico de 90. ¿Cómo se siente ahora? Como... Como siempre pienso que he caído en la caja. ¿Cómo se siente ahora? Pero luego se siente que todavía me caí. ¡Oh! ¡Ah! 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 y Eddie nos llama desde una mesa llena de monstruos malos. Lo siento, ¿crees que alguien se llama Granite Joe? ¿Qué quiere decir? Yo te voy a conocer a Granite Joe. El hombre es un dulce, muy generoso con sus blancos. ¿Qué quiere decir? Yo soy un taxpayer adulto, así que sí. ¿Qué quiere decir? Y luego le mando el blunt a ti. Bueno, no quiero ser raro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Puff, y pide la vuelta a Granite Joe. Tienes que, pero Granite Joe se ha cambiado. Ahora tienes un blunt. Hey, ¿he o escucho la banda haciendo un examen de sesión? No quiero. Cuidado, las escaleras son altas. No quiero. No quiero. Revenge Horse opens con mi favora canción. F***, mire, kill. en el mosh pit opens en el smoky dark en front of the state let's trash Ok, pretendemos que dijiste algo normal, pero básicamente eso. Nos ponemos a la audiencia. Además, la gente del bar, imagínense. Póngase en situación. De repente hay dos hijos de puta haciendo mierdas raras cerca de la barra, digamos. Están roleando, mae. No lo había pensado, güey. Este juego para Andreo es el mejor juego del año y de la década. Literalmente juego de lesbianas que están roleando. Se mató. Andreo es parte del cast. Esa es la misma. Es el que le dice que utilizó el barra Duma. Sip. y la bolsa de hielo y esto es pero esto es con la que está en el mundo vivo no se me ocurrió cómo hacer la pregunta supiera es cierto que es una red flag andante aquí entre nada perfecto me cago en la gran mierda ¿qué dijo? ¿qué fue lo último que dijo? no me voy a decir esto ¿qué has hecho? no me voy a decir esto 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 en mi bar hablando de ti mismo como eres una categoría 5 en un huracán no me voy a decir esto 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 mientras… no me voy a decir esto ¿Para que no apartar de ese re hijo de puta? Dele, sin miedo. Esa acción tendrá consecuencias, no la puta. Claro, esa es la del otro mundo. Bueno, la de la otra línea temporal. Tú eres la peor. ¡F***! ¿Cuándo te salgas? ¡F***! ¡F***! Pero antes de hacer algo más, quizás deberíamos dormir en la cama. ¿En la cama? ¡No, joder! ¿Qué descarada? En la terapia, yo hice buenas decisiones esta semana. Tú eres una mujer muy inteligente. ¡F***! 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 Una, muy buena respuesta a consultarlo con la almohada! No quiero estar sola. Pero no estoy segura de que hay alguien que hablar. ¡F***! Quizás debería ir a casa por la noche. Yo pude simplemente salir del bar y ya. Una chica vana que dirige Tuviste un romance solo con Amanda Es que el otro más vana A la puta Detectivo buscando la foto, ¿no? Dios, esto es malo Por eso me estoy en el mundo de la madre viva ¿Qué sentido tiene que pasa esto acá? Supongo que está amputada la madre o algo, ¿no? ¿Esta fue la noche en la que la mató? Bueno, pero ¿dónde sacó la pistola? Si, en el otro mundo está todo normal Max, acabo de enterarme que Range Force vendrá en la primera Por si quieres ir, ya sabes, en la vida real Suena muy bien, pero estoy preocupado con algo en este momento ¿Te llamas después? Claro, ¿estás bien? Sí, nada que no pueda manejar Ok Basta de elfos y de pedantería en torno a los bosques encantados ¿Qué tal un juego de rol sobre vaqueras gay espaciales? Que alguien lo haga realidad Vaqueras espaciales y ¿cuál es el punto? ¿Qué conflicto tienen que solucionar? Y al otro más le responden con un culo ¿Qué putas tenía que ver? Una búsqueda de energía limpia llena de monstruos cósmicos, ilusiones solares y de agujeros de gusano, me apunto Ahí está mi depósito de seguridad Cagadón No, 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 no Toda mi Arcaidia, ¿qué diablos quieren con esto? Los libros de Safi ¿Qué puede alguien querer con esos? Habrá sido el Lucas Que no me acuerdo mal Como hay tanto despeche entre una realidad y otra No estoy segura de cuál El... Puta susto ¿Están todavía aquí? Esa mierda que sonó, güey ¡F***! Creo que solo se han ido a la sala oscura El cambio de la realidad y voy abajo, ¿no? No, 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 no. Voy a pasar mi investigación, Stuff La luz también está prendida acá ¿Por qué? si, si es si, no si es ella que putas a ver, ahora si hay que cambiar de realidad de ir ahora si voy bien pero porque tuvo que romper la puesta para entrar y ahora mismo es esto esto es rarísimo no mames no mames es que es retrasada, es que porque la deja irse no mames no mames no mames no mames no mames que fijazm ¡Qué fumada de juego! que tenga algún tipo de sentido al final. Qué absoluta fumada de mierda de líneas temporales. Tipo, ¿y por qué esta Mac se ve... no se ve como transparente también como los otros? No es como que hay muchos caminos tampoco, digamos. Y para cambiar... El clima empieza a irse a la mierda también. Snowmouth. Nunca, nunca más, dijo. La madre, ¿no? Algo así. Stop. Por Dios, por Dios, hasta que déjください. Bien. Estiste en mi. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es? ¿Dónde te llegaste? ¿Vas de futuro? ¿Es esto lo que ha pasado con ti? ¿Que has perdido el plato? ¿No entiendo? ¿Por qué estás en mi casa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que ha pasado con ti? ¿Qué es lo que ha pasado con ti? ¿En tu sala oscuro? ¿Sólo Lucas? ¿Sólo Vin? ¿Sólo Gwen? ¡No tienes razón para saber o que se preocupa! ¿Esta no es estúpida? ¿Por qué se puso ese lado? ¿Eso no es verdad? ¿Estoy tratando de ayudar, Sofi? ¡De supuesto que lo estés! ¡Dios! ¡Estoy tan enferma de las personas que intentan ayudar! ¡Para! ¡Por favor! ¡No podemos tocar a los demás! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Por favor! ¡Ciérdame! ¿Ciérdame? ¡Ciérdame, Max! ¡No! ¿Por qué ellas dos sí pueden estar en la misma línea temporal? ¡Está un momento para llegar! ¡Para que se supiera, Gwen! ¡Me tiene fundida la jupa este juego, man! ¡No estoy entendiendo, pero ni picha! ¡Las dos son igual de bozos! ¡Son la misma persona! ¡Igual de estúpida, se lo dije! ¡Pero qué pasa si esa otra se muere! ¡Afectaría en algo! ¡Eso! ¡Meta la mano ahí! ¡La hipotermia! ¡Es que también se quedan en el hielo! ¡Parecen estúpidos, madre! ¡Muévanse! ¡Va a pasar juntas la calle! ¡Sí! ¡Que se acaba el juego! ¡Va a luego a llenar! ¿No? ¿Qué fue eso, Supermax? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entiendo! ¿Esta otra Max? ¿Qué se supone? ¿Quién se supone que es? ¿Qué acaba de decir? ¿Ya se volvió transparente? ¿Qué? 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 Max sigue en el lago. ¿Qué fue la última frase que dijo la madre, güey? Pero... No escuché, madre. Espera un toque para cambiar la leche, güey. Para ver qué fue la última frase, porque no estaba tan confundido que no escuché nada. Ahora ella escribe la historia. Sí, es Alan Wake, de repente. Ah, siempre dije que eras demasiado blanda para el mundo académico, güey. No estoy entendiendo ni picha. Ni es que ni... Ni pa' qué... Ni pa' qué ocultarlo, güey. Pero ni picha. Intentaste salvar a Alderman. El 83% lo intentaron salvar. A la mayoría le siguió la corriente. Yo sí le eché en cara que estaba mintiendo. Se me pasa por desaparecer. Me agudo así entendí. Playa usted... Madre, cállese. Usted no tiene una tarea que hacer que no sabe cómo hacer. De pura casualidad. Habías besado a Amanda en el mundo vivo, por supuesto. No tuvo la oportunidad el 18% de la gente, mira. Has besado a Bing en el mundo muerto. El 50% de las personas pasaron. Como tiene que ser, güey. Frase de anime de Moses. Max identificó la frase de anime. Yo no, la verdad. No sé qué putas quería decir. No me acuerdo. Promesa para Moses. Le prometí a Moses que le diría a Safi que se cuidara mucho. O sea, Safi... O sea, o sea, o sea, un momento que lo acabo de pensar. Safi se mató a sí misma. ¿No? No me quedo en cuenta. Porque fue como la forma de Max, pero era Safi matando a Safi del pasado, entiendo. ¿O no? No sé. Lo que surco no sabe es que ese Scalderon X se metieron en el del precio y ahorita sale Alan Wake. Playo. Ojalá. Me haga una paja. Imagínense, un cameo de Alan Wake por ahí. Me haga una paja. Me haga una tremenda paja. Es más, me arrepiento de no haber comprado Alan Wake en Epic para que me dieran la skin de Alan Wake en Fortnite, man. Me arrepiento, playo. Así se lo digo, man. Así, para que se haga una idea, man. De cómo está el asunto. Max se confundió con Loreta. Calificación del chico... La calificación del chico del teléfono. Max dejó intacta la calificación. Ah, no la podía cambiar. Max ha dado el futuro en el proyecto de arte. Eso no... Ah, pero yo intenté ir a hablar y no me dejó en este capítulo. Le dijo a Bing que Lucas quería solicitar una orden de restricción contra Safi. La mayoría le echan cara la relación con Safi. Le contó a Diamond que Bing dijo que Maya tenía problemas de salud mental. Algo de tomar para Max. Algo fuerte. Max no se puso a reflexionar en el Snapping. Esas barras de reflexionar siempre se me van, güey. Max pasó a todos sus colegas sin ver... En el juego me lo doy o paso sin ver. 82%. Gristrap murió al aventarse en la multitud. Qué putas. Lo que uno sabe es que las dos Max son como Alan y Scratch. Playa, es la primera cosa con relativa coherencia que usted ha llegado a decir en este chat. Lo primero. Literalmente, Playa. En los años ya que usted lleva aquí es lo primero coherente que usted ha llegado a decir. Lo primero que llega a tener sentido dentro de de lo que estamos hablando, ¿me entiendes? Max encontró al intruso utilizando las pistas. Utilizando tanto sus poderes como las pistas. ¿De qué hablas, pedazo de foto? Playa, es verdad, madre. Es lo primero con sentido que usted ha llegado a soltar. Max, qué diferencia en comparación al otro hijo de puta juego. Ya así hablando al chile. Uy, puta, le bajé sin querer. Uy. Creo que capaz lo juego en japonés la siguiente vez. Quería ver si podía poner una vara de... No, no, no. Tengo que... Sí, por defecto. Qué diferencia, madre. Sí, está muy bueno este. Me está gustando mucho. Todo lo que digo está bien pensado y fundamentado. No, Playa, no lo está. Mae, usted no me contó, pero Invix me contó, Playa, ¿qué tal? ¿En cuánto se lo hizo? True Colors, el proyecto que tenían que hacer hacía huevo por cumplir. Playa, yo no sé por qué True Colors existe cuando pueden sacar juegos como este. Qué ojo, que el juego tiene problemas y no me lo he terminado. Si algo le tengo que criticar a este hijo de puta juego es que el juego está como a 720p. De hecho, si usted ve el fondo, vea los árboles. Literalmente la imagen es súper inestable, güey. Por decirle algo, cada vez que hay una sombra, también la sombra está parpadeando, aparece, desaparece. Es una mierda rarísima. Si algo tengo que criticar al juego es que, para como se ve, que es como un estilo de plasticina, no me joda, este juego que no vaya a 60 FPS a mínimo 2K en Play, me resulta raro y que según entiendo el rendimiento en PC es lamentable también, güey. No tiene sentido. El juego tampoco tiene los ultra megagráficos de año, como para que vaya tan mal. Todo eso es el sueño de True Colors. Va a 60, pero no es del todo estable. Al menos yo lo noto, no es del todo estable los 60. Y además, vea, como le digo, la imagen es súper inestable. Digo, vea los árboles, playa. Vea los árboles aquí al fondo. True Colors no me latió tanto el desarrollo de personajes. Al final me da igual si moría la prota. Güey, yo el True Colors, ¿en qué capítulo fue que lo dejé? En el segundo. En el segundo episodio del juego. O en el tercero, a lo mucho, creo que lo dejé tirado porque directamente no me... no me gustó. No pude, no pude seguirme. Pareció tan aburrido el juego que directamente lo dejé tirado. Y eso que yo no soy de dejar mucho juego tirado. Se ve muy bien para su estilo. Playa, se ve muy bien pero tiene mucha inestabilidad en la imagen. El juego está renderizándose como a 720p, mae. ¿Me entiende? La primera room explotó la PC en el otro. Puta, pero dos horas cuarenta y tres está bastante bien en History. Dos horas cuarenta y tres está muy, muy bien. Va a ser la primera, la primera, usted ya entiende, primera que termina para ser su PB. Está bastante bien. ¿Y qué hace eso, mae? Y es que yo creo que ni siquiera lo dejé, tipo, lo dejé como a mitad de capítulo, ¿no? Tipo, lo voy a buscar. Creo que ni siquiera terminé el capítulo en el que estaba en el que estaba. ¿Cuál es? Vea lo que jugué. Jugué tres, poco más de tres horas, no, tres horas y media yo por ahí. ¿Cuál capítulo está? Ah, capítulo dos, vea, yo no terminé el capítulo dos, a lo mucho lo terminé y lo dejé tirado. Madre, el chile, qué juego más malo. Madre, el chile, qué juego que no tuvo que haber salido, madre. Se le moría el papá y se ponía a investigar, creo. No era el hermano que se le moría. No me acuerdo ni llegué a ver cuáles eran los poderes de la madre. Madre, yo no me acuerdo de los poderes. Pediría el refund del True Colors. Yo lo jugué con la cosa esta de Play de que creo que está en el ¿Cuál era, madre? Me suena que está en el plus de algo, ¿no? O no. Sí, pero me suena que está en el plus y yo lo probé de ahí. Sí, está en el extra, en el Play Plus extra. Perdón, cuatro horas dice que jugué. No, es que no. Ojalá poder pedir un reembolso de esta cochina y eso que ni siquiera lo compré. ¿Con el hermano era con quien bailaba felices los cuatro? Y sí, ¿ese fue el que se murió? Justamente ese fue el que se murió o no. ¿Con el que bailaba felices los cuatro? Yo estoy mamando. Sí, 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 casi seguro que él era el hermano. Ajá, que era el hermano. Vean, sí, porque ahí era donde se sentaba con el hermano, creo, ¿no? El hermano, sí me acuerdo, se moría. Bueno, aparte le metías un putazo a alguien, hombre, yo ni me acuerdo, güey, me está pidiendo mucho. Ah, vean, este mae, le metí un vergazo a este mae, creo que justo llega a esa parte, ¿no? y si no era aquí era luego. A ver si me acuerdo de todo el juego. Güey, ¿cómo detesté este juego? Élite, gracias por el follow. Bueno, Leonel, a su mamá, gracias por el follow. ¿Cómo lo detesté, Dios mío? Májese, ¿hace cuánto? Hace un año, 20 de julio del año pasado fue que lo jugué. ¿Cómo lo detesté, güey? ¿Te extraño el truco de los fontos, o qué? Yo creo que no, mae, va a ser que no. Yo creo que no toca True Colors, pero mae, como que nunca más, mae. La verdad, mae. A mi juego es que a uno le gustaría rejugar, mae, así, sin saber nada otra vez, mae, True Colors definitivamente ojalá nunca volver a verlo. Tipo, ya directamente. Ya sí siento completamente honesto, mae. Qué juego de mierda el True Colors, mae. Ojalá se retienen de las stores, mae. Ojalá, de verdad. Como los diez, mae. Pero, yo me retiro ya por el día de hoy. Mañana ya terminamos este, mae. Eso quedaría, entonces quedaría en principio el sábado para el Silent Hill 4, a no ser que al final hagamos lo de Black Ops 6 este sábado que ya no sé, depende de ustedes. Sobre todo de ustedes, Jacobo, depende. Usted es el que más sin vara se pone. Así que sobre todo de ustedes depende de la vara. No he farmeado una verga. Tampoco habría que farmear tanto. Mañana si se queda tarde. Depende. Es que el Silent Hill 4 lo tengo que comprar, weón, más bien, y todo. Hoy se va a jugar algo más. No queda tampoco. Ah, no, no, tipo, yo igual mañana, sí, no, tipo, si mañana me tengo que quedar hasta las 2, 3 de la mañana yo me quedo, tipo, vale, picho. Total, sí, seguiría sábado, tipo, da igual. Ya en los últimos dos capítulos que somos eran 3, 4 horas cada uno, así que, pues eso, mañana me lo ventilo ya. Tengo que comprar el Silent Hill 4, seguro lo compro mañana en GOG y le pongo los mods y lo dejo listo para el, para el sábado, supongo, o veremos si hacemos lo del, lo del Black Ops. Ya eso queda, queda a disposición de ustedes, más, ustedes mandan para cuando hacer esa vara, pero por hoy yo me retiro, buenas noches, descansen, se me cuidan, nos vemos mañana, lo más seguro, que eso, más, descansen. Gracias. Gracias.